Muy buenas noches, ya estamos aquí. Si nos permiten, a partir de este momento, entramos en sus hogares para contarles una cuaresma muy especial, la que está ya a la vuelta de la esquina. Una cuaresma muy especial por diferentes razones, por las circunstancias sanitarias que nos rodean y también porque aquí en Televisión Marchena comenzamos la décima temporada de A esta es. Desde luego venimos con toda la ilusión, con más ganas que nunca de tocar el llamador de la Semana Santa Marchenera y por nuestro programa van a pasar todos los protagonistas que tienen algo que contarnos sobre nuestra Semana Santa y sobre todo sobre esta cuaresma y nuestras hermandades que se están adaptando, colocándose en esta tesitura que nos pone el tiempo y la historia. Si nos acompañan durante este primer programa, durante esta noche vamos a presentar el cartel de Semana Santa de A esta es 2021. Charlaremos con su autor, con Joaquín Márquez Rodríguez. Nos acompañará también el concejal de festejos y la señora alcaldesa. Y además les contaremos las claves de lo que se va a hablar, de lo que se va a comentar en esta cuaresma y además de los hechos históricos que hemos vivido en este tiempo de ausencia, desde que pasó la Semana Santa de 2020. Justo lo hacemos después de nuestros patrocinadores, esos comercios que más que nunca también necesitan nuestro apoyo y a los cuales les agradecemos que estén con nosotros una temporada más. Comienza esta nueva temporada de A esta es, que suene el llamador de la Semana Santa Marchinera. ¿Crees que ha llegado el momento de cambiar tu equipo de descanso? ¿Vas a montar tu casa nueva y necesitas un colchón o sofá? ¿Tienes molestias de espalda y no encuentras en tu cama el descanso ideal? ¿Necesitas una cama articulada y que te aconsejen para el buen descanso de tus mayores o enfermos? En DIVEN te ayudamos a solucionar todos esos problemas e intentamos resolver todas esas dudas. Ponemos nuestros 25 años de experiencia a tu servicio, ofreciéndote asesoramiento personal, variedad de primeras marcas y gran diversidad de productos basados en tecnología punta. Conocemos todos los secretos para la construcción de tu bienestar. Colchones DIVEN. Pensamos en tu descanso. Pensamos en ti. En Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera, centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. Petro Bike Car Wash es la más novedosa forma de lavar tu coche. Contamos con las últimas tecnologías, como la espuma activa FOAM, agua caliente a alta presión, agua osmotizada para evitar depósitos de cal y cera de alta calidad, además de la opción de enganche para bicicletas, aspirador de alta potencia y productos complementarios en tienda. Aprovecha ahora nuestra promoción especial por inauguración y consigue lavados gratis al repostar combustible. Petro Bike Car Wash, en travesía San Ignacio, frente a Cruz Roja. En Persisur sabemos que las ventanas son una de las partes más importantes de nuestras viviendas. De ellas depende nuestro confort y el de nuestra familia, aportando aislamiento térmico, aislamiento acústico y seguridad. Además de diseños actuales y una extensa carta de colores y acabados, apostamos por las ventanas de PVC, a través del líder mundial de Kooning. Desde Persisur podemos ayudarle a que consiga que su casa sea un verdadero hogar. Estamos en Polígono Industrial Las Peñuelas, Calle Almazara 5 y en el 95 484 4457. Red Local. Somos tu operador de internet y fibra óptica. Y también de telefonía móvil, fija y televisión. Con un equipo de profesionales que se adapta a ti para ofrecerte el mejor servicio técnico y los mejores precios. Ahora, todas las saltas que se hagan durante la Cuaresma y Semana Santa tendrán un 20% de descuento en la tarifa de internet durante 6 meses y la televisión gratuita. Si eres de Marchena, Paradas o Fuentes de Andalucía, no dudes en contactar con nosotros en el 95 430 6508 o a través de la web Red Local Fibra Óptica. Somos tu operador local. ¡Gracias! 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 Casa Vaquero. ¡Gracias! redes sociales con un nuevo sorteo de dos lotes de ocho cajas de cerveza valorados en 230 euros cada uno. Todos los detalles en Facebook e Instagram. Tus ilusiones de un proyecto propio, tu capacidad de innovar, tus ganas de mejorar Marchena. Es lógico que tengas dudas sobre cómo hacer realidad tus sueños y por eso queremos que sepas que ayudarte es nuestro trabajo. Te daremos certidumbre, seguridad y te explicaremos cómo crear un proyecto ganador. Lo llevamos haciendo hace más de 40 años y te vamos a demostrar que si confías en ti aprovecharás tu oportunidad. El mejor momento es ahora. El mejor momento es que no sepas que el futuro de los ciudadanos sepas que no sepas que el futuro de los ciudadanos sepas que el futuro de los ciudadanos sepas que es el futuro de la ciudad. Nos hemos modernizado la imagen de nuestras instalaciones y trasladado nuestra oficina de calle Puebla de Cazalla a calle Madre de Dios número 10 para hacerles más cómodo el acceso a nuestros servicios. Nuestros asesores están a su disposición para cualquier seguro que necesite, ya sea de auto, hogar, decesos, vida, empresas y sobre todo en seguro de salud por sólo 23,50 euros mes. Precio total para toda la familia. En la oficina de Madre de Dios también ofrecemos servicio de agencia de viajes. Multiópticas Madre de Dios te ayuda a ver la vida mejor, porque nuestro objetivo es proporcionar el máximo confort visual con un servicio excelente y sin renunciar a la calidad de las mejores marcas. Y ahora, si quieres proteger tus ojos de los efectos de la luz azul dañina que emiten las pantallas, puedes llevarte tus gafas con filtro de luz azul sin graduación en tan sólo una hora. Multiópticas Madre de Dios. En Dentista Elisa Isabel Guisado González siempre hemos estado preparados para cuidar la salud de tu boca, con nuestro TAC en 3D de diagnóstico avanzado para implantes, cirugía de cordales y caninos retenidos, elevación del seno maxilar y valoración de sinusitis y ocupación de los senos. Disponemos de la sedación consciente y la anestesia sin dolor, para reducir la ansiedad y relajarse durante el tratamiento, así como relleno de labios con ácido hialurónico. Contamos con ortodoncista exclusiva, la doctora Laura Carave. Ahora más que nunca, te mereces sonreír. Calle Padre Isaac, Morillo 23 ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes, ollas, cuchillos, copas y vasos para tu mejor vino, cazuelas de barro para todo tipo de cocinas y, cómo no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos. Comercial Marciense, productos de primera marca con garantía y al mejor precio. Libetel, te trae los mejores precios en telefonía móvil, internet y televisión. Con internet 20 megas y televisión por tan solo 15 euros e internet 20 megas, televisión y línea móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas de datos por tan solo 30 euros. Contratando ahora te llevas nuestro kit de Semana Santa con el incienso de Aestaes, incensario de barro y pastillas de carbón. Además, instalamos sistemas de videovigilancia y alarmas sin cuotas. Libetel Comunicaciones, 959 503 200. Que suene el llamador de la Semana Santa Marcienera. A esta es. En estos días de febrero, y aún con el frío del invierno, ya se vislumbra la primavera. El campo se prepara para vestirse de colores y los naranjos pronto estrenarán sus mejores galas para vestirse de blanco y perfumarse de azahar. Llega una nueva cuaresma. Pero esta no es una cuaresma cualquiera. Para la mayoría de nosotros es la primera en la que somos conscientes de que en los días grandes no saldremos a la calle para acompañar a nuestros titulares. Por supuesto que va a haber Semana Santa, pero no será a nuestra forma de entenderla. Esta será una cuaresma más fría. De distancias y limitaciones. Sin ensayos. Sin repartos de papeletas. Sin capirotes bajo el brazo. Sin visita al altillo. Sin viacrucis externos. Sin todas esas tradiciones y tópicos. Y sin tantas y tantas cosas de las que este maldito virus nos está privando. Esas cuaresmas extrañas. Esas semanas santas vacías que a veces hemos leído en los libros de historia. Ahora nos toca vivirlas a nosotros. Y todavía casi ni nos lo creemos. Pero no seamos fatalistas. No pongamos un tono gris a una época luminosa dentro de nuestro calendario. Tomemos esta cuaresma como un punto de inflexión y de reflexión. Veamos este tiempo inédito como una oportunidad de reinventarnos. De mirar más a nuestro interior. De darle más sentido si cabe a esta forma de sentir que tenemos los cofrades. Demostremos otra vez, una vez más, que nuestras hermandades, los cristianos, los capellitas, somos muchos más que simples organizaciones y personas que sacamos pasos a la calle. El COVID-19 no para de ponernos a prueba y de lanzarnos retos constantemente. Pero a pesar de todo, este año se notará la cuaresma en Marchena. Nuestras hermandades continuarán con sus actos y cultos. Las tertulias estarán a la altura. Los músicos, costaleros, nazarenos y gente de a pie viviremos estos días con la intensidad y la solemnidad que merecen. Y nuestro programa estará ahí para contártelo. Para hacer un retrato auténtico y cercano de esta cuaresma 2021. Que sin duda marcará nuestra historia y nuestras vidas. Ahora más que nunca, con toda la fuerza, que se escuche bien fuerte. Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo comenzando una nueva temporada de A esta es. A las puertas de otra cuaresma y además una muy especial porque es la primera en la que tenemos la certeza de que no concluiremos en una Semana Santa tal y como la conocemos, con pasos en la calle. Una cuaresma que sin duda va a estar marcada por las restricciones, por impedirnos disfrutar de una forma normal, de esta forma tan especial que tenemos los marcheneros y marcheneras de vivir la espera y el camino hacia nuestra Semana Santa. Y una Semana Santa, una cuaresma, esta que les vamos a contar, que es la décima que narramos aquí en Televisión Marchena. A esta es. Entra en sus hogares una vez más. Y bueno, no vamos a estar solo en esta tarea. Nos acompañan como siempre nuestros amigos, nuestros compañeros de A esta es. Juan Pablo Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Estamos ya en la décima temporada aquí en Televisión Marchena y además en una cuaresma, como decíamos, que va a ser muy especial, histórica, sin duda. La palabra que lo definiría en sí, la que engloba toda esta cuaresma, yo creo que es esa, ¿no? Es algo histórico. Todo lo que va a suceder en estos 40 días que ahora se asesinan va a suceder en las hermandades y todos los actos que haya, como no. Y diez años, como tú decías, una lástima que se cumplan diez años de nuestra primera temporada en televisión de esta manera. Pero bueno, las circunstancias son así y hay que afrontarlo como se viene, desde luego. Jorge Roncel, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta es. Buenas noches y un saludo también a todos los compañeros y a todas las personas que están en casa. Bueno, nuestro objetivo este año es más que nunca que no se pierda la esencia de nuestra cuaresma y de nuestra fiesta grande, que es la Semana Santa. La fiesta que se reconoce en Marchena por todos los pueblos cercanos en la Semana Santa y por la que los marcheneros desviven todo el año. Lo habéis comentado antes, es un año especial, un año diferente, pero no tiene por qué ser un año en el que se pierda la esencia. Ya el año pasado, desde Radio Televisión Marchena y con el apoyo de todos los marcheneros, pues que mandaban sus vídeos, mandaban sus felicitaciones de cuaresma, de Semana Santa, pues pasamos una Semana Santa y una cuaresma diferente. Esta toca afrontarla ya desde otro punto de vista y con muchísima responsabilidad y nosotros aquí, desde esta es, pues asumimos nuestra responsabilidad y por supuesto vamos a llevarle ese trocito de Semana Santa, ese sabor, ese olor a incienso a cada hogar de nuestros marcheneros. Bueno, les confieso que cuando estábamos preparando esta temporada nos preocupaba no poder sacar el programa adelante porque nos veíamos muy limitados. Después nos hemos puesto a ver que las cosas van cambiando día a día, que las hermandades se están adaptando a esta situación y que realmente la actualidad va a estar más que nunca presente aquí en esta es, porque tenemos mucho que contar. Manuel Miguel Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, compañeros. Pues sí, evidentemente ya lo habéis dicho todos, ya sabemos que este año tenemos que tomarnos las cosas de otra manera, pero esa esencia, como tú bien decías, Jorge, no podemos dejar de hacer todo lo que nos dejen hacer. Y yo creo que es imprescindible que estemos aquí, son 10 años en televisión, como ya decíamos, y estamos orgullosos, evidentemente, de cumplir estos años con todos ustedes, pero no podemos dejar de hacer esto. Mucha gente me ha estado preguntando, oye, y si no hay Semana Santa, ¿se va a hacer el programa? Y yo siempre he contestado mismo, vamos a hacer hasta lo que nos dejen hacer, es decir, si podemos hacer todo igual que otros años en la cuarema, lo vamos a hacer. Que no tenemos Semana Santa, ya eso lo sabemos todos, pero es que si dejamos de hacer lo poquito que nos dejan, perdemos esta chispa, ¿no? Esta chispa y esto, año a año, se puede quedar, llevamos ya dos años con este tema, no sabemos cuánto más va a durar y nosotros tenemos que seguir la misma línea y así lo hemos hecho durante todos estos años, vengan años mejores, vengan años peores. Así que continuaremos luchando por esto y para que ustedes también disfruten de estos momentos de cuarema. Bueno, les tengo que contar que aunque estemos aquí en esta mesa más limitados que otros años, también van a estar en esta temporada otros compañeros como Quino Romero, que estarán esta noche con nosotros, Antonio Pliego, que seguirá colaborando con este programa, José Pablo López, que se incorpora haciendo unos reportajes muy especiales. Y es que en esta cuaresma hemos cambiado un poquito nuestro tradicional eslogan, ese de que suene el llamador de la Semana Santa Marchinera. Hemos puesto también eso de este año más que nunca, fuerte para arriba, que suene el llamador de la Semana Santa Marchinera porque necesitamos, ¿verdad compañeros? Más que nunca este programa, los cofrades, tienen que seguir con su actividad, con su ambiente, con este trasiego, ¿no? Que son estos días previos a la Semana Santa. Eso lo comentábamos fuera de micrófono, parece que nos estamos diluyendo, ¿no? Pero no puede ser así, nosotros estamos con más fuerzas que nunca. Lo decía Miguel, mucha gente nos para por la calle y nos pregunta, bueno, este año, este año, pues este año igual. Seguimos en la brecha, tenemos ganas de llevar una Semana Santa diferente, quizás sea una Semana Santa más espiritual, donde haya que rebuscar otro tipo de creencias, otro tipo de sabores, de gustos, ¿no? Disfrutar a lo mejor no tanto de los pasos en la calle y a lo mejor más de la familia, de recuerdos, ¿no? Yo creo que la Semana Santa lleva toda la vida aquí con nosotros y tenemos que tirar de eso, ¿no? Y, por supuesto, Radio Televisión Marchena hará una apuesta importante sobre este tema. Y, bueno, todos los años, ya sabéis, compañeros, que yo os pregunto, dejarme un titular, ¿de qué se va a hablar esta cuaresma? Eso lo vamos a hacer dentro de un ratito, vamos a cambiar, como este año es todo especial, vamos a cambiar un poquito esa dinámica. Y lo que sí podemos adelantar es que este programa va a ofrecer cosas como el Cabildo, Juan Pablo Pérez, en el que vamos a hacer nosotros los propios contretulios, pero que los oyentes, los televidentes, también van a participar de forma activa a través de las redes sociales y a través del teléfono. Claro, evidentemente, es la fórmula que intentamos de buscar, que haya ese, digamos, ese diálogo o esa interacción entre los telespectadores y nosotros. Y de esa forma, intentar que todos los Cabildos fluyan, que haya más diversidad de opiniones y, como siempre, dándole voz a las personas que están en sus pantallas. Y como la Semana Santa, como esta cuaresma, pues se presenta diferente, también nos da lugar a recrearnos en cosas que a lo mejor pasamos por alto en otras ediciones. Nos vamos a ir hasta fuera de nuestra frontera, Jorge, haciendo reportajes sobre oficios relacionados con la Semana Santa y relacionados con la nuestra, precisamente. Pues, claro, gracias a nuestro compañero José Pablo, que se ha convertido en un reportero de alto standing, ha ido descubriendo oficios muy relacionados con la Semana Santa. Ya creo recordar que lo hicimos con el programa esta vez de radio, al principio, los primeros programas de radio, que fuimos tocando algunos orfebres, en fin, personas relacionadas con oficios solo y exclusivamente cofrades. Y este año, José Pablo ha tenido bien hacer unos reportajes para la televisión sobre inciensos, flores rizadas, todo lo relacionado con lo que es la Semana Santa y también esta situación en la que se mueven estos artesanos, que ahora mismo se encuentran en una situación bastante crítica. Pues, la verdad, de todo eso hablaremos también de la situación en la que se encuentran nuestras bandas, bandas, las cuadrillas de costaleros, los miembros de juntas, todo esto afectará. Bueno, pues luego también lo vamos a plantear. Manuel Miguel Sánchez, este año también nuestro programa va a tener mucho aroma. Y tú tienes ahí cerquita algo que va a ser muy protagonista en nuestra cuaresma. Pues sí, Alberto, y si me permitís, voy a coger una bolsita. Este año queremos plantear a nuestros televidentes un concurso, igual que siempre hacemos, ¿no?, todos los años. Y hemos pensado que, bueno, quizá cambiando un poquito la dinámica de tazas, botellas, como fueron el año pasado, pues mira, este año hemos pensado en hacer un incienso. Lo hemos llamado Incienso de Aestaes. De hecho, está confeccionado expresamente para nosotros. Y, bueno, hemos realizado esta bolsita también, en la que hemos introducido el incienso, para que cuando estéis en vuestras casas y podáis ver nuestro programa, pues disfrutéis también de este olor a este programa. Así que este año está la novedad. Vamos a entregar el de regado por cada persona que acierte nuestro concurso. Y, nada, os animo a que os llevéis esta bolsita para vuestra casa. Bueno, unas bolsitas que nos han hecho nuestros amigos de noblemix.es. Estamos arrancando. Vamos a estar con todos ustedes en nuestras citas clásicas, los miércoles y los jueves, a partir de las 9 de la noche, aquí en Televisión Marchena. Que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de compartir esta cuaresma. Muchas cosas que ofrecerles y muchos reportajes e imágenes que compartir. Así que, si les parece, tocamos desde este momento el llamador de la Semana Santa Marchenera. A esta es. Gracias por estar ahí. Pararse ahí. ¿Crees que ha llegado el momento de cambiar tu equipo de descanso? ¿Vas a montar tu casa nueva y necesitas un colchón o sofá? ¿Tienes molestias de espalda y no encuentras en tu cama el descanso ideal? ¿Necesitas una cama articulada y que te aconsejen para el buen descanso de tus mayores o enfermos? En Diven te ayudamos a solucionar todos esos problemas e intentamos resolver todas esas dudas. Ponemos nuestros 25 años de experiencia a tu servicio, ofreciéndote asesoramiento personal, variedad de primeras marcas y gran diversidad de productos basados en tecnología punta. Conocemos todos los secretos para la construcción de tu bienestar. Colchones Diven. Pensamos en tu descanso. Pensamos en ti. En Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera. Centro autorizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Dotado con las últimas tecnologías para la detección, corrección y ayuda en sus problemas de audición. Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita. Nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos. Financiación a su medida. Casa Vaquero premia a sus seguidores en las redes sociales con un nuevo sorteo de dos lotes de ocho cajas de cerveza valorados en 230 euros cada uno. Todos los detalles en Facebook e Instagram. Mándanos su opinión por WhatsApp 652-629-999 a través del correo electrónico en aestasmarchena.com y agréganos a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram tecleando Aestas Marchena. Sin duda la Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes que vive el pueblo de Marchena. Este año lo venimos repitiendo, es la tónica. Nos vamos a quedar sin procesiones en la calle y con una cuaresma descafeinada. Pero nosotros queremos conocer un poco también cómo se está viviendo desde el consistorio, si tienen preparado algo para estos días grandes. Por eso nos acompañan en este nuestro primer programa la máxima dirigente del Ayuntamiento, María del Mar Romero. Muy buenas, María del Mar. Y también el concejal de festejos de nuestro Ayuntamiento, Manuel Suárez. Manuel, muy buenas tardes también. Buenas tardes a todos. Bueno, como decíamos, la Semana Santa es uno de los momentos más importantes que vive el pueblo de Marchena este año. Bueno, nos vamos a quedar ahí a media con las restricciones. El Ayuntamiento, ¿cómo vive estos días que son tan importantes y también que tienen ese impacto económico dentro de nuestra localidad? Bueno, pues lo primero con tristeza en esta edición, porque esa tristeza nos embarga a todos. Por las circunstancias, sabemos que la Semana Santa en Marchena es nuestra, hablo por mí, creo que por la mayoría de los marcheneros, es nuestra fiesta grande, una semana grande. Y para Marchena es un grandísimo motor económico, social y, por supuesto, su valor religioso para todos los que somos creyentes. Entonces, bueno, pues este año con tristeza, lógicamente no vamos a disfrutar de las imágenes en la calle, pero también me consta que las hermandades van a hacer un verdadero esfuerzo por montar sus pasos, por mantener sus tradiciones, por hacer sus actos y sus cultos y, bueno, pues el Ayuntamiento va a estar a su lado. Además, en esta edición de este año 2021, a través del presupuesto municipal, pues más de la mano que nunca, porque vamos a, como todos sabéis, vamos a destinar ayudas directas precisamente, porque sabemos que van a tener que soportar muchísimos gastos, pero esos pasos nos van a salir a la calle, que para ellos, pues lógicamente también es un ingreso económico cuando los pasos salen a la calle y no va a poder ser. Bueno, pues desde el consistorio y teniendo en cuenta, pues toda la normativa, que somos Estado laico, todo lo que todos sabemos, sin embargo, somos conscientes que son colectivos que necesitan en este año nuestra ayuda y es por eso que en el presupuesto municipal, pues van esas ayudas nominativas a todas ellas, a todas las hermandades. Eso yo iba a preguntarle, porque veíamos en las redes sociales que había algunos ciudadanos que se preguntaban por qué se les ayudaba precisamente a las hermandades y al Consejo. ¿Cuál es la motivación para que le demos una aclaración también a esa gente que a lo mejor no lo ve tan claro? Nosotros tenemos muy claro que la Semana Santa en nuestro municipio, pues atrae al turismo y es un motor económico para nuestros comercios, para nuestra hostelería. Es cierto que este año, pues al no poder salir a la calle, pues vamos a dinamizar muchísimo menos ese sector, lo que es la economía, pero la Semana Santa y sobre todo las hermandades, ese esfuerzo que hacen todos los años, pues no puede venirse abajo. Es decir, yo creo que ellos necesitan, tienen la necesidad de que estemos este año más que nunca a su lado y de alguna manera, bueno, pues vamos a poder mantener las visitas dentro de un orden, dentro de unas normas de COVID, pero turísticamente las capillas van a poder abrirse, entiendo yo, no solo a los hermanos, sino también a ese visitante que viene con todo el fin, la precaución del mundo, con sus mascarillas, con su aforo limitado. Toda la hermandad de Mecosta que van a poner y desplegar todas las medidas de seguridad, hidrogele, bueno, de hecho ya lo hacen cuando hacen sus actos religiosos, en fin, las iglesias igualmente, todos sabemos cómo se hacen las misas, todos sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y yo sé que este año va a ser duro y complicado para todos, porque, en fin, la gente no se va a echar a la calle como todos los Viernes Santos, no vamos a tener esa alegría, no vamos a tener, en fin, ese motor económico y turístico, pero bueno, no quita de que cuando más falta hace no estemos ayudando a estos colectivos, que al fin y al cabo son tejido social en nuestro municipio y dentro del movimiento asociativo religioso, pero que ayuda, siempre ayuda a nuestra economía y a nuestro turismo. Por tanto, el motivo es ese, el ayuntamiento tiene que estar a su lado, y más en este año. Manolo, hablábamos fuera de antena, el consistorio cada Semana Santa también promociona nuestra fiesta grande a través de un cartel. ¿Este año se editará alguno? Este año hemos decidido en no editar ningún cartel de Semana Santa, precisamente por el motivo que acabas de decir. El cartel del consistorio de Semana Santa está enfocado para atraer turismo. Por eso siempre, todos los años, pedimos que sea una imagen, en esos concursos que hemos hecho en los últimos años, que sea una imagen, que se vea una imagen de la Semana Santa de Marchena, pero que el que no sea de Marchena vea que es Marchena, vea a Marchena. Entonces, esa imagen que iría a todas las oficinas de turismo de la provincia y la repercusión que tiene este año no la tendría. Entonces, hemos decidido este año dejar el cartel desierto y el año que viene, si Dios quiere, y confiamos que haya pasado esta pesadilla, porque esto para todos es una pesadilla, tanto para las hermandades como para el pueblo de Marchena en general, porque Marchena es un pueblo cofrade y todos, todos somos de alguna hermandad o sentimos devoción por alguna imagen, el año que viene, si Dios quiere, volveremos a editar un cartel para la Semana Santa y poder con ese cartel darle la difusión fuera de Marchena, que es la que nosotros buscamos con esa imagen, con ese cartel. Darle difusión fuera de Marchena para atraer más turismo aquí a Marchena. ¿Tiene pensado algo el Ayuntamiento, la Consejalía de Festejo, alternativo a la Semana Santa en los días grandes? Pongo, por ejemplo, hace tan solo unos días conocíamos que el Ayuntamiento de Sevilla iba a realizar una exposición de grandes misterios de la ciudad hispanense. ¿No sería trasladable, por ejemplo, algo así en Marchena, por ejemplo, en la Sala Municipal de Cultura? Y con esto, permitidme, os leo un mensaje que nos acaba de llegar, que nos dice, me gustaría preguntarle a la señora alcaldesa si desde el Ayuntamiento se piensa organizar o promover exposiciones o actividades de algún tipo durante la cuaresma, no solo para satisfacer a los cofrades, sino también para fomentar el comercio y la hostelería. Pues, en fin, tenemos sobre la mesa una idea muy bonita que concretamente la está desarrollando el Consejal de Cultura, de hacer una exposición de cartelería en nuestra calle San Pedro, que ahora mismo, bueno, pues nuestra calle en auge, ¿no?, la que estamos promocionando, la que todavía no está terminada porque le faltan los bancos, le faltan las papeleras, pero que, vamos, que en breve estará terminada. Entonces, la idea que tenemos sobre la mesa, lo que pasa es que es cierto que es muy costosa, es más costosa de lo que pensábamos, pero, bueno, la estamos barajando, es hacer esa exposición, pero en la calle. En la calle, precisamente, para el mayor disfrute y el mayor control de las medidas que tenemos que, bueno, que todo desplegar, ¿no?, de intentar no propagar el contagio, intentar... Y esa idea sí que la tenemos sobre la mesa. Es una exposición, pero en la calle, a través de grandes paneles con grandes imágenes, que, bueno, que estamos pensando hacer todas las ediciones de cartelería de los últimos años. Y luego, bueno, pues, también estábamos barajando, abrir una pequeña convocatoria para que, dentro de un plazo breve, porque no tenemos mucho tiempo, quien quiera mandar imágenes que podamos editar y para esas carteles, para eso, digamos, soporte, pues, también ponerlo, ¿no?, y con su autor y demás. Esa es la idea que tenemos ahora mismo sobre la mesa, porque hacer exposiciones en sitios cerrados o formato cerrado, la verdad es que no estamos muy conformes con este formato por el tema del COVID, pero en la calle sí que lo vemos viable y estamos trabajando en esa idea. Y les iba a preguntar, ¿no sería a lo mejor una buena ocasión, pregunto, junto al consejo de mostrar el patrimonio de Marchena, que a lo mejor es una buena ocasión también para que la gente de fuera, pues, la conozca y ahora que no está con el trasiego, ¿no?, de la Semana Santa, a lo mejor en un sitio amplio, con aforo. Es que eso, Alberto, todavía tenemos el sabor de boca, buen sabor de boca de la hermandad de nuestro Padre Jesús, el que hizo en el círculo mercantil. Eso exige y conlleva muchísimo preparado, o sea, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo personal, económico y de logística. Y, sinceramente, eso es imposible hacerlo en el poco tiempo que tenemos y tampoco tenemos nosotros capacidad de decidir qué patrimonio pueden las hermandades poner a disposición de una exposición que organice el ayuntamiento. Más bien nosotros recibimos las ideas de las hermandades que hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna idea y la hubiéramos puesto en marcha. Nosotros no tenemos capacidad, podemos, en un momento dado podemos pedir, pero que tienen que salir de ellas, de las hermandades. Entonces, nosotros, igual que nuestro Padre Jesús, la hermandad, pues a través de su hermano mayor, creo que fue en el año 18, 18 fue, ¿no? Lo del círculo... ¿El año pasado, el 2020? ¿El 20 fue? ¿El año pasado, el año pasado? Que me han ido los años volando. Va a ser vivo, ¿no? Pues lo pusimos en marcha, sí, porque vinieron a buscarme a final del 19, así fue, es verdad, fue a final del 19, nos reunimos y casi en cuatro o cinco meses lo pusimos en marcha, efectivamente. Pues, pero en esta ocasión, pues no hemos tenido ninguna propuesta en ese sentido. Nosotros, hombre, tenemos cierta capacidad de reacción, porque tenemos personal técnico de cultura, tenemos soporte, tenemos espacios que lo podríamos habilitar, pero nosotros no podemos decirle a la hermandad de, oye, déjame tu patrimonio, porque eso exige muchas más cosas que se nos pueden escapar a los que a lo mejor no, pero eso tiene un seguro de responsabilidad civil, una serie de requisitos en materia de seguridad, vigilancia, en fin, que no es, vamos a montar una exposición del patrimonio, eso es más complicado. Nos preguntan también si durante los días de Semana Santa habrá cortes de calles al estilo de Semana Santa, calle Las Torres, el centro, etc. Pues se va a ver según veamos, porque no tenemos un antecedente ni un manual de instrucciones de cómo son las Semanas Santas con el COVID. Vamos a ver lo que demanda la propia ciudadanía, las propias hermandades, los propios actos que tengan programados, si necesitan algún tipo de logística o de atención de la policía local, o en fin, es que nosotros estamos a disposición de lo que vaya surgiendo y de lo que se vaya necesitando. Hombre, es verdad que en los días clave, los días clave de Semana Santa, vamos a intentar que las zonas estén más bien peatonalizadas que con tráfico, eso creo que a nadie se le escapa. Un viernes santo por la mañana vamos a intentar que podamos, si está el día bueno, salir con los niños, pasear lo más posible y disfrutar un poquito de nuestro pueblo a la hora de caminar. Bueno, pues en ese sentido sí podríamos hacer ese tipo de cosas. Podríamos aprovechar también para hacer una aclaración, además es algo de última hora, ya saben que estaba previsto que el próximo domingo se presentara el cartel del llamador en la plaza de Padre Javier, algo que no es posible por la normativa actual, ¿verdad? Claro, de hecho adelanté ya a Paco, a nuestro querido Paco, que el informe de policía local en materia de seguridad no iba a ser posible, no permitía ese tipo de actos ahora mismo con las restricciones que hay de uso de espacios públicos, de concentraciones de gente, pero no impide que se pueda hacer de otro formato. Yo ya le sugerí un par de ideas a ello, estamos esperando que... Bueno, ya les puedo adelantar que lo vamos a dar en directo, bueno, lo vamos a dar aquí en nuestro programa el próximo miércoles de Ceniza, así que lo pueden seguir a través de Televisión Marchena el próximo miércoles, es algo que tal vez se está enterando usted ahora mismo, ¿verdad? Me estoy enterando porque ya te digo que le dimos un par de ideas y bueno, pues me alegro que ya hayan decidido y sobre todo hacerlo con ustedes, ¿no? Que tanta pasión le ponen a la Semana Santa ya con 14 ediciones, yo creo que es un honor para ustedes también acoger ese cartel. Y además que este año somos llamador de plata, que también estamos galardonados y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? con este premio que nos dan desde esta tertulia. Bueno, para ir concluyendo y bueno, también les invito y les doy las gracias por habernos acompañado en este primer programa, en esta presentación de nuestro cartel. ¿Qué piensan ustedes que está detrás de ese cartel? Siempre lo decimos, ¿qué vaticinan ustedes que podemos mostrar este año en nuestra instantánea? Todos los años, Alberto, siempre os digo la broma, que para mí no era broma, que a mí me gusta que sea el cartel de mi hermandad y el año pasado lo tuve de mi hermandad. Bueno, acertaste el año pasado. De la hermandad del Dulce Nombre. De la Veracruz, tal vez a la mejor para la señora Teresa. Mira, yo este año, no sé, bueno, si es de la Veracruz, estupendo, ¿no? Lógico. Pero no sé, pienso que el cartel de este año pudiera ser algo más, una foto de una imagen de un niño mirando al santo, una cosa... Más espiritual, a lo mejor. Más espiritual, más de ilusión, ¿no? Que nos dé ilusión. Un cartel que nos transmita ilusión, alegría, un poco de alegría en este tiempo de tristeza que estamos viviendo. En fin, yo eso es lo que espero, que me transmita alegría el cartel. Y inocencia, que también es necesario. Bueno, pues lo vamos a descubrir en unos instantes, en lo que tardamos, en que llegue el presentador, José Pablo, y también su autor, para que nos lo descubran. Lo dicho, gracias por haber estado aquí, que pasen una buena cuaresma. Y bueno, seguro que hablaremos mucho en estos días porque esta Semana Santa y esta cuaresma es inédita. Pues sí, pues sí. Pues gracias a vosotros por invitarnos un año más. Gracias a ustedes por invitarnos y esperemos que el año próximo podamos hacerlo en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, con público, como todos los años ha sido, y que se haya los prolegómenos de una Semana Santa en la calle, que es lo que todos deseamos. Será la mejor de las señales, desde luego. Pues lo dicho, nosotros descubrimos ya cuál es nuestro cartel de Semana Santa 2021. ¿A quién esta es? Pararse ahí. PetroBike Car Wash es la más novedosa forma de lavar tu coche. Contamos con las últimas tecnologías, como la espuma activa Foam, agua caliente a alta presión, agua osmotizada para evitar depósitos de cal y cera de alta calidad. Además de la opción de enganche para bicicletas, aspirador de alta potencia y productos complementarios en tienda. Aprovecha ahora nuestra promoción especial por inauguración y consigue lavados gratis al repostar combustible. PetroBike Car Wash, en travesía San Ignacio, frente a Cruz Roja. Que suenen los tambores y cornetas, los murmullos y las saetas. A esta es, que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. Pues no nos podíamos quedar esta temporada sin tener nuestros clásicos concursos para que se lleven un obsequio del programa. Quino Romero, muy buenas, porque antes no te hemos podido saludar. Pues sí, buenas Alberto y encantado por estar otro año aquí contigo. Bueno, son 10 años ya aquí en la parrilla de Televisión Marchena. Me imagino que estamos de nuevo con la responsabilidad de contarle a los marcheneros y marcheneras cómo se desarrolla nuestra cuaresma. Pues sí, más que nada porque este año tan especial, como hemos vivido el anterior, tenemos que estar juntos todos los marcheneros y cada uno en nuestras casas. Así que, a por otro año más con todas las pides recargadas. Bueno, ya les decíamos nosotros a nuestros televidentes al inicio que este año a esta es se iba a ver, escuchar y también a oler, porque tenemos el incienso de esta es, además que huele magníficamente. Aquí lo tienen para que lo vean, el incienso de esta es, que es una mezcla especial que se ha hecho para este programa. Lo ha hecho Incienso es el cautivo en Carmona para nosotros. Y bueno, puede ser suyo porque este año estrenamos una nueva sección, dejamos atrás, dejamos atrás el misterio y nos vamos por la parte por el todo gofrade. ¿En qué consiste esto? Efectivamente, pues en esta nueva sección vamos a ir dando fragmentos de un todo. Y el primero que acierte ese todo, pues se llevará este incienso especial de A esta es. Bueno, y nosotros vamos a empezar diciéndoles que le vamos a poner, en este caso, una imagen, ¿no?, aquí no. Y si la aciertan, ya saben, 652, 629, 999 y entre todas las respuestas acertadas, esta noche se llevan, pues estos saquitos de incienso que les vamos a ofrecer, gracias también a estos saquitos que nos ha hecho noblemix.es. Quino, ¿empezamos con la primera imagen? De acuerdo. Bueno, pues ahí la tienen. Ese es el primer fragmento del todo que buscamos en esta primera noche de A esta es. ¿A qué les suena? ¿Tienen idea, Aquino, tú mismo? ¿Te recuerda algo? Yo espero que sí, porque me está viniendo la idea algo y yo creo que la mayoría de nuestros espectadores pueden acertar. Bueno, parece ser al menos una pintura, 652, 629, 999 y pueden conseguir este saquito de A esta es. Pero este año tenemos más premios que nunca, ¿eh? Porque ahí ven ustedes que tenemos aquí nuestras botellitas, nuestras tazas de A esta es, que las tengo por aquí. Vamos a hacer unos lotes en el que se pueden llevar o una de nuestras botellitas o una de nuestras tazas, además con un saquito de incienso a esta es. ¿Qué tienen que hacer nuestros televidentes? Pues nos tienen que enseñar una imagen viendo el programa. Es decir, tenemos que ver a nuestros espectadores cómo nos ven en la tele. Un selfie, ¿no? Un selfie... Efectivamente. Un selfie con la pantalla o, bueno, que se nos vea de fondo que, oye, que queremos también tantear quiénes nos están viendo en estos momentos. Efectivamente, y lo importante es que también salgáis ustedes, no es una foto a la tele, sino un selfie con la tele o una imagen en la que se vea quién está viendo a esta es. Venga, además tenemos ganas de mostrar, pues, esas imágenes. Si también nos queréis mandar, pues, una imagen de vuestra cuaresma, de vuestro altar que montáis en vuestra casa, de imágenes antiguas que tengáis, pues también entran en ese concurso. 652-629-999 y os lleváis una de estas botellitas o esta taza también acompañada de este saquito de incienso. Y, por último, ya rematamos. Aquí tenemos un lote que nos hace llegar gentileza de inciensos del cautivo. Tenemos, además, diferentes tipos de incienso. Tenemos de la Sagrada Cena, de la Esperanza de Triana, del Dulce Nombre de Sevilla, además de este incensario, su carbón correspondiente. ¿Qué tienen que hacer nuestros telespectadores si se quieren llevar este lote? Pues, nos tienen que enseñar una foto de algo curioso, como puede ser un boletín antiguo, una papeleta de sitio, por ejemplo, algo llamativo y en el que nosotros podamos enseñar y mostrar al público. Una rareza, cofrade. Al fin y al cabo, si tenéis una túnica de vuestro abuelo, una papeleta de sitio, una estampa de recordatorio, un cirio de vuestra primera salida procesional y os lo llevasteis a casa. Nos da igual, lo que sea, nos lo mostráis en una fotografía y nosotros la mostramos aquí para entretenernos y, además, para que podáis llevar, como decimos, este lote de incienso el cautivo, que se compone de ese incensario, de el carbón, de ese incienso también, que de verdad, pues, os va a aromatizar esta cuaresma. Bueno, ¿recordamos de nuevo la primera imagen de esta parte por el todo? Efecto, venga. Ahí la tienen. Esta es nuestra primera imagen y 652-629-999. Volvemos dentro de muy poquito y recordamos una nueva pista, ¿no? De acuerdo. Aquí continuamos en ATAE. La próxima semana comenzaremos con nuestro primer cabildo y ya estamos planteándole a nuestros televidentes, pues, unas cuestiones. Quino, queremos este año que participen más que nunca y, por eso, le adelantamos el tema del que versará nuestro primer cabildo de la temporada. Efectivamente. Es fácil de participar dejándonos comentarios en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y, por ejemplo, hemos lanzado unas preguntas, os metéis, respondéis y, entre todos, pues, vemos aquí todas las opiniones de nuestros oyentes. Y, por supuesto, las preguntas que hemos lanzado serían, ¿cómo piensa que afectará la pandemia a nuestra Semana Santa? ¿Creará, o sea, creará, crecer, creará dificultad a la hora de conseguir miembros de junta? ¿Dificultará la formación de cuadrilla de costalero? ¿Y pasará factura a nuestras bandas? Bueno, pues, ya saben, si quieren opinar sobre este tema, también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 652-629-999, en el Facebook o el Twitter, y también el Instagram de AESTAES, donde hemos lanzado esta pregunta, lo que nosotros hemos denominado la tertulia cofrade virtual de AESTAES. Y, bueno, esperamos esas respuestas para luego también debatirlas nosotros aquí en esta mesa. Así que le esperamos la próxima semana con esta cuestión. ¿Cree que la pandemia afectará en algo a nuestra Semana Santa, a la formación de nuevas cuadrillas y nuevas juntas en las hermandades? ¿Y las bandas? ¿Cómo van a resurgir o cómo van a salir parados de esta pandemia? Pues, todo eso lo pueden ustedes empezar a comentar en nuestras redes sociales y a través del 652-629-999. En AESTAES te leemos. Nosotros continuamos. AESTAES 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y bueno, yo he presentado, ¿qué pasa? Yo creo que en el tema de bandas ¿cómo puede hacerlo? Gracias por ver el video. 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 A esta es. Queremos ver la semana santa como tú la ves. Pararse ahí. ¿Qué? 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 Cosmos. Vamos. Sí, sí. Esa es. Está bien. Muy tranquilo ahí debajo, mierda, muy tranquilo, qué bien lo habéis hecho, quédate adelante. Ya está prácticamente fuera. Y despacito, y despacito, hijo. Igual. Y despacito, mierda. Momentos de emoción. Ya está en el exterior nuestro Señor de la Paz. Y ahí está con el himno nacional, con su banda, con la banda María Santísima de la Palma, interpretando nuestro himno nacional español. Semana Santa 2001, en Marchena, en la tarde del Domingo de Ramos, con la borriquita en la calle. Un año más, Señor. Un año más te saludamos. Un año más te esperamos. Un año más estamos contigo, a tu lado, para acompañarte en las calles de nuestro pueblo. Solamente te pedimos, Señor, que en el 2002 también estemos aquí, junto a ti. Niña del dolor temprano, oliva, palma, vergel, se hizo milagro la miel para crecer en tu mano. Tropel infantil romano ante tus plantas se apiña, dulzura de la campiña, plenitudes de lucero. Para mi muerte te quiero, virgen de los niños, niña. Virgen de los niños, niña, hasta siempre. Tu pueblo te espera, tu pueblo te aclama, tu pueblo te ama y te quiere. En esta tarde del Domingo de Ramos, virgen de los niños, madre de los niños, madre de los marcheneros, Virgen niña, virgen de la palma, bendita sea, bendice a tu pueblo que es marxena y que tanto te quiere. Con siempre contigo. El plano general del paso de misterio que es el de nuestro Padre Jesús de la Paz. Un paso de misterio que, como les decíamos, estrena, salla, blanca y esa túnica también, justo con las potencias del señor. Bueno, vengo de frente. Izquierda delante un poco. Bueno, bueno. Paz poco paso ya, ¿vale? Izquierda delante un poco. Izquierda delante. Una imagen que fue estrenada por la propia hermandad en el año 2000 en las obras de un escultor moronense, Manuel Martín Prieto. ¡Va para el Domingo! ¡Va para el Domingo! ¡Va para el Domingo! El periodista más tranquilo, más poco a poco, ¿vale? Venga, vámonos, valiente. Valiente, cloaca, cloaca, tened cuidado aquí. Que suenen los tambores y cornetas, los murmullos y las saetas. A esta es, que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. Pues seguimos aquí en A esta es y en esta sección que hemos inaugurado esta temporada, la parte por el todo, Cofrade. Quino Romero, ¿les recordamos a nuestros televidentes en qué consiste nuestro juego? Pues sí, mira, esta parte por el todo va a significar que nosotros vamos a ir mostrando parte de un todo y nuestros espectadores tienen que adivinar qué es el todo. Y antes lanzábamos la primera imagen, el primer fragmento del todo que estamos buscando, que era esta. Esta que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. Era el primer fragmento y vamos a añadir otro, ¿no, Quino? Sí, venga. Venga, a ver si nos da otra pista. Ahí está esta segunda imagen del todo que buscamos esta noche. 652, 629, 999. Si tienen alguna idea entre todas las respuestas acertadas, hacemos un sorteo. Y, Quino, ¿qué se pueden llevar nuestros televidentes? Pues mira, se va. Pueden llevar este saquito de incienso especial de Aestae. Que es una mezcla especial para nosotros. Efectivamente, que nos hace llegar incienso en el cautivo, de aquí cerquita de Carmona. Y aparte, tenemos otra parte más, ¿no? Sí, bueno, porque estarán viendo aquí nuestras botellas, nuestra taza, que nos piden tanto por la calle y por las redes sociales. Y vamos a hacer un lote que se compone de una taza y un saquito de incienso de Aestae. O, por otra parte, una botella o un saquito, ustedes ya eligen. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse este mini lote? Pues aquí es muy fácil. Nos tienen que enseñar cómo nos ven. Tenemos que ver imágenes viendo el programa de Aestae. Así que, tomar el móvil, echarse un selfie y mostrar cómo veis a Aestae todos los días. Bueno, pues ya saben, nos mandan esa imagen, ese selfie, viendo el programa y entran en el sorteo de estas botellas y de estas tazas, acompañada de este saquito de incienso Aestae. Por cierto, unos saquitos que nos ha facilitado Noblemix.es un año más. Y como este año queremos tirar la casa por la ventana, tenemos el tercer lote. Cada vez vamos a más, Quino, y aquí tenemos ya un incensario, un poco de carbón y mucho incienso para que aromaticen sus hogares. Tenemos de la Esperanza de Triana, del Cristo de la Sede. Bueno, tenemos unos cuantos para ofrecerles a nuestros televidentes. ¿Y qué tienen que hacer? Pues aquí nos tienen que hacer llegar imágenes de rarezas de nuestra Semana Santa. Puede ser un boletín antiguo, no sé, una papeleta de sitio, algo antiguo o que llame la atención y podamos mostrar aquí a nuestros espectadores. Claro, nos indican que quieren participar en el concurso del lote de inciensos del cautivo y nosotros pues lo tenemos en cuenta y lo vamos a mostrar aquí cada semana. Es una forma también de ilustrar la Semana Santa. Ya saben, 652, 629, 999, le vamos a mostrar las dos imágenes. Esta era la primera, esta es la segunda y le vamos a ofrecer una tercera, pero será ya dentro de un ratito. Así que continuamos aquí en Aestas. Queridos hermanos y hermanas y devotos de nuestro Señor de la Paz y María Santísima de la Palma, una vez más me dirijo hacia ustedes a través de esta pantalla y gracias a Televisión Marchena. Este año, gracias a Dios, hemos dado un pasito más, ya que el año pasado tuvimos que improvisar en nuestras casas, con los móviles, este mensaje. Sin embargo, este año podemos estar en la Iglesia Conventual de San Agustín, donde se encuentran nuestros titulares. Hace una semana, antes de que finalizara el año, pues vi en las redes sociales unos titulares, en los cuales decía que se suspendía la Semana Santa. Esta pandemia que nos asola, nos ha quitado muchísimas cosas importantes en nuestra vida, nos ha quitado nuestra libertad, nos ha quitado el poder ir tranquilamente por la calle, nos ha quitado nuestra vida social, nos ha cambiado el trabajo, nos ha quitado besos, abrazos, y lo más importante que nos ha quitado es a nuestros seres queridos. Pero lo que nunca, jamás, nos podrá quitar es nuestra Semana Santa. Y lo digo fuerte y harto, ni esta pandemia ni ninguna que nos venga, nos podrá quitar nuestra Semana Santa. Se acerca el miércoles de ceniza. Con él comenzamos la cuaresma. Tiempo de reflexión, tiempo de prepararnos espiritualmente para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pronto llegará nuestro Domingo de Ramos. En él celebraremos la entrada triunfada de Jesús en Jerusalén. Y este año, si Dios quiere, podremos portar nuestra palma, nuestra rama de olivo. Y gritaremos fuerte y harto, ¡Hosana! ¡Hosana! Y con el Domingo de Ramos damos la entrada a nuestra Semana Santa para poder vivir la pasión y muerte y disfrutar de la resurrección. Por eso, este año más que nunca debemos de compartir y de vivir unidos la Eucaristía, los oficios y de celebrar la Pascua de Resurrección. Queridos hermanos, tenemos una misión muy importante que es el respeto hacia nosotros y hacia los demás. y la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros y de tomar todas las medidas sanitarias que nos impongan desde las autoridades. Así que, os invito a que viváis la cuaresma y os invito a que viváis la Semana Santa con la misión más importante que podamos tener de ser los mejores catequistas que puedan tener nuestros niños y nuestros jóvenes para enseñarles y compartir con ellos nuestra gran Semana Santa y el significado y el significado de ello. Por eso, mientras tanto, vamos a cuidarnos, vamos a tener esperanza en que pronto llegará la ansiada vacuna para todos y que nuestro Señor de la Paz y María Santísima de la Palma nos proteja. Un beso y un abrazo. Cuidarse todo. Que suene de nuevo el racheo, el mandato, los pregones, que suenen al compás las marchas o el silencio atronador y que se sienta el discurrir de los nazarenos a la orden del celador. A esta es que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera. De negrido y afeado causa dolor el Belén su cuerpo todo llagado llena de espinas su frente su rostro a cardenalado que este año nos va a acompañar todo el año nunca mejor dicho además Pararse ahí todo el año de la Semana Santa Marchenera. La Semana Santa Marchenera ha modernizado la imagen de nuestras instalaciones y trasladado nuestra oficina de calle Puebla de Cazalla a calle Madre de Dios número 10 para hacerles más cómodo el acceso a nuestros servicios. Nuestros asesores están a su disposición para cualquier seguro que necesite ya sea de auto hogar decesos vida empresas y sobre todo en seguro de salud por sólo 23,50 euros mes precio total para toda la familia en la oficina de Madre de Dios también ofrecemos servicio de agencia de viajes A esta es Pues le decíamos al principio que íbamos a darles las claves de esta cuaresma 2021 que aunque estamos repitiendo que va a ser muy peculiar también nos va a dejar pues momentos y anécdotas históricas sin duda y nunca antes vividas inéditas Juan Pablo Jorge Miguel esta cuaresma se va a hablar de muchas cosas y bueno en estos días previos ya se ha venido hablando de cosas importantes ¿no? Hombre la verdad es que esta situación no deja indiferente a nadie y las hermandades pues ya venían y ya veníamos mucho tiempo hablando de que las hermandades llevan temas de juntas de gobierno lo difícil que es mantener un ritmo constante dentro de las hermandades gente que se despega un poquito gente que continúa gente que llega con mucha fuerza equilibra un poco eso ¿no? y yo creo que es complicado ¿no? y esta situación lo empeora todo yo me quiero centrar y no quiero olvidar ese inicio en esta vez con así suena marchena de las bandas van a pasar o están pasando ya unos años malos son dos semanas santas ya sin poder tocar sin poder expresar sus sentimientos con su música y lo que es una pena decirlo pero también son dos años sin hacer ningún tipo de ingreso en la banda tema de local ahora mismo el tema de instrumentación no creo que no tenga mucho lío porque no creo que haya mucho volumen de entradas de nuevos componentes ni de trajes nuevos porque a la vista está que no se va a salir pero yo creo que uno de los que no sé cómo decirlo de los más danificados del daño más que se le va a notar a las bandas va a ser el tema de locales la parte económica y yo creo que eso va a ser uno de los titulares o uno de los temas de los cuales vamos a tratar a quien a esta vez porque yo creo que no pueden caer en el olvido y es cuando hoy ahora las hermandades que tienen contratadas por ejemplo a Villa de Marchena a Castillo de la Mota que no pertenecen a ninguna hermandada ni a ningún estamento que las proteja que las ampare son ahora las que deben de buscar esa ayuda ese poquito para darle un impulso a las bandas en este caso únicamente económico porque es que el tema de locales y demás yo creo o el ayuntamiento también podría hacer un esfuerzo no sé ese creo que puede ser uno de los temas De hecho Jorge creo que incluso hay ahora mismo formaciones musicales que no cuentan ya con su local es decir que están ahora mismo desahuciados por ponerle alguna palabra yo no sé si desconozco si hay algunos en concreto no sé si aquí en Marchena si sabéis algún nombre no creo que en Marchena se llegue hasta ese punto pero se me viene en mis años cuando estaba en la banda el trabajo que hacen los mismos componentes sacando horas de su tiempo aparte del ensayo de decorar un local ese servicio de barra que siempre tenían en los locales para los familiares y amigos pues si le desahucian o le quitan la posibilidad de estar en su local todo eso se queda perdido y si el dueño es local lo puede alquilar en fin todas esas cosas se pierden yo creo que uno de los temas que no se quedarán en el tintero aquí en ATAES puede ser nuestros compañeros y amigos de la banda que después son los más solidarios después una hermandad pro-restauración de o los reyes siempre están ahí o cualquier cosa siempre están en la hermandad siempre y deja mejor que incluso que diga que este año ya sabes que como todo hay que reinventarlo la hermandad de la Borrquita y su banda van a hacer el certamen memorial Sergio Rodríguez de forma virtual que van a colaborar esta casa va a colaborar con ellos precisamente para que no se pierda esa obra social que es el único fin porque al final ni se va a tocar ni nada pero la obra social no es quien sigue haciendo es que es algo lo he dicho y vuelvo sobre lo mismo cuando hay cualquier evento que queramos promocionar o que queramos hacer ruido entiéndase lo de ruido como que se escuche que haya mucho movimiento siempre se recurre a la banda y más en un pueblo tan confrado como Marchena donde hay tantísimas bandas patrimonio grandísimo de bandas patrimonio musical de Marchena o incluso el patrimonio de la Semana Santa no se entiende sin nuestras bandas y siempre se recurren a ellos y tú te pones a pensar y cualquier estamento público y no público de Marchena ha tirado alguna vez de las bandas y en ese momento ahora es cuando esos estamentos públicos y no públicos deben de mirarse un poquillo y recordar o pensar un poco con ellos que lo están pasando mal de otras cosas de las que se va a hablar sin duda Pablo va a ser de las elecciones que están a la vuelta de la esquina y otras que bueno la tienen ahí en stand by y bueno y de los cabildos que ahora no puede haber cabildos presenciales de los hermanos bueno a día de hoy lo mismo por ejemplo según dependiendo de las medidas y de las restricciones que haya si en cada momento si puede haberlas por ejemplo en la hermandad del santo y tierro hubo una en septiembre vale y se pudo celebrar siempre con todo con todas las medidas con todas las medidas manteniendo siempre todas las medidas que en ese momento requerían pero si hablando de elecciones la verdad es que es un año yo creo que marcado en rojo en el hermanaque digámoslo así porque son muchas las hermandades que tienen elecciones este año tanto creo recordar espero no equivocarme como la hermandad de la humildad del dulce nombre de nuestro padre Jesús de San Isidro y otras por ejemplo que en estos días que han pasado ya pues digamos que se ha quedado ese vacío legal por decirlo de alguna manera que es en la hermandad de la soledad que ha habido un proceso o se ha iniciado un proceso de elecciones que después ningún hermano ha llegado a a presentar ninguna candidatura entonces ahora mismo están en en gestiones con con el arzobispado y demás para ver cómo se puede solucionar y más en esta en este en este tiempo de pandemia que estamos viviendo cómo se puede solucionar ese ese estado en el que está la hermandad ahora mismo inmerso si ya decíamos anteriormente en años anteriores que incluso hemos venido aquí con cabildos y tertulia donde algunos miembros de junta lo difícil y lo el trabajo que cuesta mantener mantener una junta de gobierno durante los cuatro años que que es la duración y crear una nueva junta claro imagínate iniciar una nueva junta conlleva un montón de reuniones un montón de charlas un montón de señores vamos a unificar criterios vamos a reunirnos son cosas que ahora mismo son muy complicadas de realizar y que ahora el que dé el paso tiene muchísima responsabilidad imagínense que de aquí a un a poco tiempo tenemos toda la vacuna puesta esto vuelve a la normalidad todo vuelve a echar a andar pero hay unas restricciones sanitarias para sacar una cofradía a la calle el que más pronto se me viene es tema costalero tema banda si es todo vía oral en fin la música lo que sale es aire todavía en la tecnología no nos da para eso para los ensayos y para pero me quiero referir todo eso eso una hermandad lo tiene que gestionar en la calle el mayor gestor o el único gestor dentro de la de la cofradía en este caso es el hermano mayor o rector siempre de la mano del director espiritual y demás pero son muchas responsabilidades dentro de de una cofradía o de un estamento privado que tiene que sacar algo a la calle es complicado y otra de las cosas que vamos a tratar sin duda en nuestros cabildos Miguel va a ser que pueden o no hacer las hermandades durante los días de semana santa porque tras unas declaraciones que ha hecho por ejemplo Marcelino Manzano el delegado diosestranes de hermandades nos deja ahí como un poco la duda bueno la verdad es que estamos a principio de cuarema esto va cambiando día por día y evidentemente ya nos agarramos a lo que vienen hablando desde desde el asobispado que bueno que inicialmente habla de la provincia y se centra también en Sevilla capital con el tema de la apertura de iglesias para los días de la semana santa de hecho si no si no recuerdo mal centrándote centrándonos en lo que decía de Sevilla jueves, viernes y sábado de la semana santa sábado santo pues no se abrirían las iglesias entiendo que por motivo de ese día más festivo y días en los que se podrían llenar mucho más las iglesias yo entiendo que también creo que una de las razones que aducía el asobispado era porque no se puede en esos días hay que adorar al santísimo y no adorar o hacer otro tipo de altares que no fuera a lo que se estaba conmemorando en esos días efectivamente a ver aquí siempre los corrillos y teniendo un poco las noticias que tenemos pensar, pensar pensamos que sí que en cierta forma vamos a poder por lo menos el día que sale nuestra hermandad pues que menos que visitar estas imágenes como un día muy importante que lo puedes hacer cualquier día del año pero bueno es como un día muy en el calendario marcado y creo que hasta ahí podremos llegar pero como digo estamos a principios de cuarentena esto es algo que va cambiando día por día y esperemos que ojalá para Semana Santa esté todo un poco más relajado y nos dejen aunque sea disfrutar de esos momentos bueno y ya no hablemos de lo que se comentó también en los corrillos virtuales cofrades cuando pase todo esto una procesión de acción de gracia y ¿qué imágenes saldrían? ¿cómo sería? porque por ejemplo en Sevilla ya se está planteando por ejemplo con la Virgen de los Reyes hacer un santo entierro magno incluso una con las esperanzas de Sevilla ¿cómo sería Marchena si llegase el caso? pues eso es otra de las cosas que tendremos que debatir aquí yo creo que yo vuelvo a lo mismo que he dicho antes yo creo que de aquí a que veamos un paso en la calle y no quiero ser negativo pero yo creo que va a costar mucho tiempo porque sí porque tal y como concebimos hoy por hoy hoy como hemos concebido la ofrendía en la calle y demás el otro día precisamente y cuento una anécdota viendo quitándome un poquito el mono viendo Semana Santa en la tele vídeos de Youtube y demás junto con mi mujer al lado le digo tal y como estábamos viendo por ejemplo era una confradía del lunes santo en Sevilla que el lunes y martes es de los días que más gente acude a la capital sevillana y digo es que es imposible concebir o no creo que concebamos nunca más una salida procesional con la cantidad de gente que había en esos momentos pero nunca más hombre será en algún tiempo esperemos que sea en algún tiempo yo creo que nunca más enténdeme en un periodo a medio largo plazo a medio largo plazo yo creo que no por el sentido de los miedos del uso de restricciones sanitarias yo creo que todavía va a quedar mucho miedo porque hablamos de la gripe española pero eso pasó hace mucho tiempo y no creo que tuvieran ese volumen de gente en la calle en fin no sé soy en ese caso un poco pesimista también estamos metidos inversos en la tercera ola y ahora mismo da un poco de miedo incluso plantear algunas cosas de estas Alberto tampoco se nos olvide que también un tema importante aunque no salgan hermandades a la calle en Semana Santa vamos a aprovechar estos impases para hacer restauraciones también porque de hecho bueno la Junta de Andalucía pues ha facilitado una serie de subvenciones para aquí para la provincia creo que tengo entendido para la provincia de Sevilla no sé si para proyectos de aquí han creado algunas hermandades efectivamente efectivamente y de hecho buena parte de ese dinero pues ha recaído aquí en Marchena ha recaído sobre todo en dos hermandades y también en la iglesia de San Juan por medio de una talla de un San José que también va a ser restaurada la hermandad de nuestro Padre Jesús que bueno puede ser que veamos de aquí a un tiempo esa túnica de Esparragoza que hemos estado viendo en diversas exposiciones que de hecho el año pasado ya se exponía incluso y la vamos a ver restaurada no sabemos de qué manera si el tipo de restauración que harán pero bueno inicialmente es un dinero para ese tipo de restauraciones y la hermandad del Cristo de San Pedro pues igualmente también se va a usar esa subvención para restaurar el dosel como pieza más importante después de la imagen del Cristo de San Pedro una pieza que ya llevábamos años diciendo que a ver si se podía restaurar y bueno parece ser que por lo menos ahora mismo vamos a tener dinero y vamos a poder meterle mano además de el copulín de la parte de arriba de la cruz también se va a restaurar y la misma cruz del Cristo de San Pedro también se va a cambiar por lo que es la parte de la madera por dentro se va a cambiar también por lo cual son varias restauraciones que mira importantísimas es muy importante son cosas que había que hacer de la hermandad y este dinero viene como agua de mayo y bueno y ya no les digo los pregones se celebrarán todo indica o parece indicar que sí que se van a hacer como pues estaremos a la expectativa durante esta cuaresma ya les decía yo que una cuaresma intensa como todas y eso a pesar de la que está cayendo estas son las claves de la cuaresma 2021 algunas de las cosas que hablaremos durante esta temporada así que les animamos a que participen con nosotros ya les recuerdo brevemente cuáles son nuestras vías de contacto si quieren empezar a hablar de hecho en nuestro Facebook ya tenemos nuestra tertulia virtual cofrade donde nos pueden dejar esos comentarios ya saben en nuestro Facebook a esta es Marchena en Twitter igual y nuestro whatsapp 652 629 999 o nuestro correo electrónico a esta es Marchena arroba homemail.com nosotros damos una nueva chicota a esta noche cofrade aquí en Televisión Marchena esta es mándanos tu opinión por whatsapp 652 629 999 a través del correo electrónico en a esta es Marchena arroba homemail.com y agréganos a las redes sociales Facebook Twitter e Instagram tecleando a esta es Marchena ¡PARARSAI! Casa Vaquero premia a sus seguidores en las redes sociales con un nuevo sorteo de dos lotes de ocho cajas de cerveza valorados en 230 euros cada uno todos los detalles en Facebook e Instagram Multiópticas madre de Dios te ayuda a ver la vida mejor porque nuestro objetivo es proporcionar el máximo confort visual con un servicio excelente y sin renunciar a la calidad de las mejores marcas y ahora si quieres proteger tus ojos de los efectos de la luz azul dañina que emiten las pantallas puedes llevarte tus gafas con filtro de luz azul sin graduación en tan solo una hora Multiópticas Madre de Dios que suenen los crujillos de las parigüelas la mecía de los palios y las cadenas nazarenas a esta es que suene el llamador de la semana santa marchenera una semana santa diferente mañana de viernes la mañana de viernes santo lágrimas de amanecer nazareno por romanos escoltados Jesús bendice a su pueblo de los confines del tiempo con paso firme desfila mi centuria romana orgullosa legión de honores atronar atronar vuestras cornetas y retumbar vuestros tambores anunciando que Jesús tres veces ha de caer al suelo entre lágrimas de una madre en trance de duelo mañana de viernes santo mandato de amanecer nazareno por romanos escoltados Jesús bendice a su pueblo centuria romana a pie y a caballo cual legión milenaria escoltad al Dios verdadero a Jesús el nazareno que cada viernes santo toma vida para bendecir a su pueblo que suenen vuestros pasos y los cascos de los caballos escoltando a nuestro padre en su caminar soberano centuria romana rendid pleitesía a Dios Padre nuestro padre Jesús nazareno por las calles de Marchena en mañana de viernes santo aplausos 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 Envíalos al WhatsApp 652-629-999 O al correo a estaesmarchena.com Y luego lo mostramos en nuestro álbum de la Semana Santa En A Esta Es, queremos ver la Semana Santa como tú la ves ¡A cielo de verdad! ¡Todo por el guavalente! ¡Cachas! ¡Bien! A Esta Es ¡Alto, Jorge! Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a A Esta Es El programa de televisión marchena que habla sobre nuestras cofradías Sobre nuestra Semana Santa en definitiva La pasada semana, el miércoles... Bueno, pues los inicios de A Esta Es, hace 10 cuares más La verdad es que fueron improvisados totalmente Nosotros hacíamos el programa en la radio Y en aquella época, en 2011 Se nos vio una época, bueno, como decimos, muy convulsa en la televisión De hecho salió de este medio Manolo Bernal Que hasta ese momento se encargaba de hacer De la Cruz al Palio Ese mítico programa Y bueno, cuando cogió el mando Manuel Ramírez pues nos pidió Que iba a hacer un programa contenedor de Semana Santa Y si le podía poner el mismo nombre que teníamos en la radio Bueno, al principio nosotros decimos que no nos importaba Pero, bueno, cual fue nuestra sorpresa Que cuando veíamos el programa De hecho el primer programa de A Esta Es No tenía presentación porque no era la idea De hacer el programa en televisión Cuando lo veíamos en televisión Lo veíamos un poco triste Y bueno, le sugerimos hacer una presentación al principio Grabar las entrevistas para la tele y que se emitieran para la radio Y bueno, y así es como nació A Esta Es en Televisión Marchena De una forma totalmente accidental Y hoy en día pues es uno de los programas más consolidados de la televisión Sobre todo gracias al cariño que el público nos tiene pues cada día Las grandes ideas surgen espontáneamente De hecho, en nuestro programa de radio en A Esta Es Bueno, la verdad es que nos vimos de repente metidos sin querer Nos vimos ya del salto de la radio a la tele Que nosotros prácticamente nos echábamos las manos a la cabeza De esto como podía ser Que nosotros solo nos tomamos esto como en plan aficionados Como en plan tertulia de amigos Y como íbamos a pasar a la tele La verdad es que fue un salto muy grande La verdad, un cambio muy importante Y poco a poco nos fuimos adaptando Llegaron al huerto llamado Getsemaní Y dijo a sus discípulos Fue un salto importante porque la radio te da una intimidad Y un punto diferente Porque estás en un sitio cerrado, sin cámaras Que intimidan mucho Quizás uno de los factores al que hay que acostumbrarse más Cuando vienes de una radio La cámara, cuando tienes una cámara enfrente Como actualmente la tengo yo ahora mismo Te hace reprimirte Es como que tienes una intimidación a ella Es verdad que eso con los años se va superando Y al final consigues que sea parte más de lo que es Todo lo que está alrededor de un programa Y te olvidas de ella Los llamadores de nuestros pasos Afinan sus notas con las que envolverán de sentimiento Cada levantar de nuestros pasos Pues yo pienso que a esta he aportado mucha cercanía Al pueblo de Marchena Con respecto a nuestras tradiciones A la Semana Santa Y bueno, todo lo que engloba este mundo en general Yo creo que a través de nuestro programa Muchas personas que no pueden salir de sus casas O que somos una herramienta Que aparte de las hermandades Nosotros hacemos un servicio para todos los cofrades Y creyentes de nuestro pueblo De ahí estáis Pues cedenos una de sus fotos Hombre, yo creo que muchos de los temas Que nosotros hemos tratado No solo ha hecho reflexionar a las hermandades Sino a muchos de los cofrades que nos ven No me quiero olvidar Por meter un tema Cuando estuvimos hablando de los seguros en las cofradías Era curioso que al día siguiente Hubo algún que otro hermano mayor Que fue a sacar seguro de la hermandad Quiere decir con eso que nos ven Que hay una repercusión Que hemos movido un poquito Las entrañas De las hermandades Del cofrade Uno penitente ¿Un penitente? ¿Y de qué hermandad es? Estar en el ámbito público Saber qué es lo que opinan las personas Estar en el pie del cañón Y estas ganas Pues me hizo tirarme a este programa Y sobre todo por mi afán de la Semana Santa Mis sentimientos Por lo que no me lo pensé Y seguí adelante Y me involucré aquí en esta familia La banda de música Castillo de la Mota Y estamos aquí con dos componentes de esta banda En este caso Algo que tiene de especiales a esta E Es que es durante la época de cuaresma Y la época de Semana Santa Quizás eso sea uno de los motivos Que la gente cuando llega Las fechas señaladas en el calendario Pues espere con entusiasmo Una de las citas obligadas Igual que puede ser la presentación de carteles El pregón juego oficial El pregón juvenil Pues también está dentro de esa agenda Participar en esta E Y digo bien participar Porque cuando se va acercando la fecha Lo primero que dicen Oye, este año que vais a sortear Que vais a regalar En fin La gente está atenta Y esperan con mucho entusiasmo El comienzo de esta E Por supuesto que es uno de los programas Más seguidos Y con más cariño Que guarda el pueblo de Marchena El hecho de dar un paso en televisión Si es verdad que nos cortaba al principio un poco más Hoy en día no Hoy en día está muy consagrado El programa en la televisión Nos ven muchísimas personas Y a través de las redes sociales Pues imagínate Llegamos a mucha gente de todo el mundo Que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera A esta E Sí, lo de que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera Es una cosa que surgió pues Desde el principio del programa Y seguimos utilizando Y bueno, yo creo que forma parte también De la originalidad del nombre del programa Que digamos que es el momento culmen De cualquier cofradía Cuando el paso dentro de la iglesia Se levanta por primera vez A esta E Bueno, seguro que los que nos siguen desde el principio En la radio Recuerdan una voz La de Manuel Miguel Sánchez Que este año también Es complicado adaptarte a las grabaciones Que hacemos fines de semana Cambiando días de Cambiando días de Lo que es Vestuario Como inicialmente hacíamos Cuando Tenemos que pensar en qué día estamos grabando Vamos a grabar una presentación Vamos a grabar una despedida Y vamos a montar el resto Con el contenido de radio Que ya hemos hecho Y la verdad es que bueno En ese sentido Es complicado Es complicado porque Tienes que montarte muy bien Una escaleta De una O sea, un guión muy Muy seguido En el que gracias En este caso a A ti Alberto Pues Lo hacemos bastante bien Juan Pablo Pérez Juan Pablo, buenas noches Buenas noches Alberto Compañero Es verdad es que los inicios Fueron caóticos Sobre todo para nosotros Que no teníamos ninguna Ninguna experiencia En nada que Nada de televisión Pero La verdad es que fue bonito El reto al final Nos fue gustando Fuimos cogiéndole un poco Fuimos cogiéndole el gustillo A la tele Aunque siempre Yo creo que Todos estamos de acuerdo De que Nuestros inicios Fueron la radio Y es lo que realmente Nos gusta Pero Si que nos fuimos Sortando en la tele Y Fuimos avanzando Avanzando hasta El día de hoy 10 años en televisión Pues no lo pueden decir Muchos programas No has presentado Otro concurso Porque si no No vale Tú lo sabes Que tiene que estar En la calle Bueno, en la calle No poner concursos No, no Me refiero a otro concurso No al nuestro Es muy difícil Que la gente comprenda Lo que es Radio Televisión Marchena Y no meto a esta Sino Radio Televisión Marchena Desde fuera Es difícil comprenderlo Porque desde dentro Es una familia La verdad que cuando cogemos El archivo de esta E Parece que no tiene 10 años Sino que tiene muchísimos más Esto se ve la diferencia Pues la calidad de imagen En el decorado Principalmente Cada vez tenemos Un decorado de primera línea Y pues bueno Vemos el gran E impresionante salto Que ha dado Esta caza A la hora De sus mejoras técnicas Por supuesto Esto ha requerido Pues de muchísimo Trabajo técnico De grandes personas Que no se ven Pero que también Hacen posible Por supuesto Este espacio Y yo creo que Es bueno recordarlo De vez en cuando Que las imágenes Llegan a nuestras cazas No por arte de magia Como creía yo En una infancia Veíamos tan fácil Que el presentador Estuviera en una entrevista De buenas a primeras Pasara a un siguiente plano Cuando ya descubre Como realmente funciona esto Pues te da cuenta Del gran valor Y del gran trabajazo Que hay detrás De todo este gran equipo Del expediente de coronación De nuestra señora y madre De la soledad Aquí vemos una de las cartas Que se envió a los hermanos Esto es más que un trabajo Porque no es un trabajo Esto es una afición Aquí venimos porque queremos Porque nos gusta la tele Nos gusta la semana santa Y venimos pues a participar Y la verdad es que Hace testimonio De la repercusión Que ha tenido el programa En el pueblo A la vista está que En cualquier sitio que vamos A lo largo del año Y más en época de Precuaresma y cuaresma Que en cualquier lado Nos paran, nos preguntan Y sobre todo Nos relacionan con el programa Vamos a buscar Todas las minucias Vamos a buscar Temas como extraordinarias Es el corpus Christi Que es tan importante Dentro de las cofradías De nuestro pueblo Es nuestra patrona Son efemérides Que no podíamos dejar pasar Y nosotros Aunque ya vayamos cumpliendo años Y vayamos teniendo Otras responsabilidades Pero aún así La mente inquieta Y el corazón inquieto De los que componemos A esta E Sigue intacto Y continuamos con las mismas ganas Que el primer día Bueno, nos acaban de comunicar Que se suspende La salida profesional Es un punto de adrenalina Que tienes en ese momento Previo al directo Que te hace Estar siempre en tensión Pero a la vez Cuando terminas De hacer la retransmisión En directo Es reconfortante La verdad Porque date cuenta La cantidad de personas Que nos ven En sus casas Y ya no solo En sus casas En Marchena Sino a través De las redes sociales A través del canal De YouTube Nos ven En todo el mundo Y quieras que no Pues cuando paras A pensarte De que has llevado Las imágenes Tan lejos Y a tantas personas Impedidas sobre todo Pues es cuando realmente Valoras El esfuerzo Que has hecho Los trabajos De este amante De la fotografía Ya han visto la luz En más de una ocasión Bueno, pues la verdad Que yo descubrí Los medios de comunicación Gracias a esta E Por lo tanto ¿Qué me ha aportado A modo personal? Pues yo creo que Mi futuro Mi formación Porque gracias A esa participación En el programa de esta E Yo descubrí Tanto la radio Como la televisión Esto me animó A que me formara Después Posiblemente en ello Y además Si algo he aprendido Es coger más confianza En mí mismo No solamente Por los retos personales Que esto Adquieren estos medios Sino también Por la gran acogida El gran respeto Y aprecio Que han tenido siempre Esta familia Hace mi persona Por lo tanto A eso se lo debo A esta E Que fue El culpable De que mis pasos En los medios de comunicación Comenzaran aquí En esta casa Se han ido un poquito De la respuesta Pero bueno Está muy bien Que participéis Que nos mandéis Lo que se os ocurra Bueno, a nivel personal Primero he ganado Grandes amigos Eso por un lado Porque yo creo Que cada uno Veníamos de un entorno Distinto De una hermandad De un grupo De amigos distintos Y a través de esto Pues la verdad Que yo creo Que hemos ganado Toda una familia Y después Somos muy diversos Y creo que esto Aporta mucho Al programa En sí Cada uno Tenemos una opinión Un punto de vista Pero después La verdad Que el resultado A la hora De hacer el programa Creo que el resultado Es magnífico Y prueba de ello Es que llevamos Diez años en televisión Y catorce en radio La verdad Es que hasta ese momento Yo había hecho Muy pocas cosas En televisión Había hecho Esporádicamente Pues Algunas ferias Reportajes Para otros programas Pero era la primera vez Que asumía El mando Del programa También de forma Casi Sin darnos cuenta Y la verdad Es que Supuso un reto Y bueno Si ya teníamos éxito En Radio Marchena Cuando salimos En televisión Pues la verdad Es que todo el mundo Se volcó Nos acogió Con los brazos abiertos Y bueno Esto me ha permitido A mí crecer Dentro de los medios De comunicación Desde luego A desenvolverme Dentro de un plato De televisión El reto De hacer una retransmisión De Semana Santa Que era algo impensable Después Nos ha permitido Estar en primera línea De grandes acontecimientos Históricos La medalla de oro De la soledad Recuerdo La magna mariana Esos programas previos La verdad Es que Se lo debo A esta vez Porque Me sirvió Para crecer Dentro de los medios De comunicación La labor Más especial Que hacemos Es llevar Un pedacito De Semana Santa A todos los hogares Marcheneros Y a muchas personas Que no pueden Por ejemplo Acercarse A una cosa tan fácil Como acercarse A su iglesia Y quizás Ese afán Y esa motivación Pues es lo que me hace Estar aquí O quizás perder Mi tiempo libre Que pueda tener En dedicarlo A otras cosas A estar aquí Y ayudar En esta labor En esta labor Darle las gracias a Manuel Por lo bien Que ha llevado El tema De Por supuesto Que nosotros Lo que más nos gusta Es que esto sea Una sorpresa Que sea un secreto Que me consta El motivo Por el que os ha reunido Para mí Para mí A esta es parte De mi vida Yo no me concibo Los últimos 15 años De mi vida Sin ustedes Sin mis compañeros Sin Radio Televisión Marchena Sin hablar de cofradías Sin que la gente Me pare en la calle Sin que los niños En mi ámbito laboral Me digan Que me han visto En la tele Esta es para mí Ha sido un antes Y un después En mi vida Está desarrollando Una exposición Denominada Nuestro Padre Jesús Nazareno La devoción De un pueblo Una exposición A nivel personal Bueno Lo primero Y fundamental Es esta familia Que se ha creado aquí Yo creo que Mis compañeros Están de acuerdo conmigo Somos todos una piña Y esta familia Que se ha montado aquí Es muy difícil Que se destruya Porque además Nos dan Aquí en Radio Televisión Marchena Siempre nos dan Nuestro sitio Y eso es muy importante Tener tu voz Para decidir algo Sin pertenecer Al cien por cien A una empresa Como es esta Y que te escuchen Y que esas ideas Se lleven adelante Pues es algo Que te da quizás Un punto más De ganas de seguir Jueves de Pasión Estamos a tan solo Tres días Del Domingo de Ramón Y tenemos muchas ganas Pues de ofrecerles Imágenes Testimonios Peticiones En definitiva Muchos momentos Pues la verdad Que varía mucho El concepto De verte Detrás de la pantalla A verte delante de ella Es algo diferente Pero al mismo tiempo Emotivo Porque ves como Has ido creciendo Con este espacio Desde casa Antes lo hacía Pues participando Viendo las noticias Y ahora pues Te ves Formando parte Del mismo programa Haciendo lo posible En este caso técnicamente Y oye ¿Por qué no? Me recompensa saber Que pertenezca A un programa En el que he seguido Desde la infancia Igual que todas Para ver en qué ha evolucionado Vete pensando A ver cómo Tratamos el tema Muy bien Voy a continuar presentando A su izquierda Lo principal Que me ha dejado a mí Ha sido el grupo humano Que hay aquí ¿No? Aquí Éramos Prácticamente unos conocidos Entre nosotros Éramos amigos Pero Éramos prácticamente unos conocidos Y de aquí Nos llevamos Una Una unidad Que Al principio No lo había No quiere decir Que fuera mala Ni mucho menos No estoy diciendo eso Simplemente era Que no había esa unión Que hay ahora ¿No? El hermano mayor De la hermandad De la humildad Vamos a desgranar Un poco Estos actos Que nos tenéis preparados Pues sí Desde La primera aparición En la tele Hasta Ahora prácticamente Todas las personas Que me cruzo Por la calle Hay personas Que no conozco De nada Me paran Me preguntan O me dicen Tú eres el niño De la tele Tú eres el nuevo Y reconforta Saber que Que nos ven Que estamos ahí Y que llegamos A los hogares Más enero Aprovechar Como más les gusta Y si encima No llueve Como el año pasado Y personalmente Pues que te voy a decir Que Que Hemos formado Una gran familia Yo creo que Todo el mundo Coincidimos en eso Que somos más que amigos Que al principio Hacíamos un programa De televisión Y bueno Ya pues Esto traspasa A la vida personal Hemos ido a bodas De compañeros Hemos visto nacer A sus hijos Hemos hecho nuevos amigos La verdad es que Yo creo que Eso es lo que nos da fuerza Para seguir Cada cuaren más Y yo creo que Eso se transmite A través de la pantalla Traspasa también Esta barrera Y yo creo que Al final La gente se contagia De todo el ambiente Que se respira En este programa Y que se intenta Transmitir también A todos los hogares Pero bueno Al final se ha consolidado Y ha llegado Hasta prácticamente Este final A ver si encontramos Nuevos jóvenes O mayores Que pueden incorporarse En la escuela Y quién está a la voz Porque Roberto Esto no es Un hasta siempre Sino un hasta pronto ¿No? Esto como Nos voy cumpliendo años Y lo que voy viendo Pues es Esa gran evolución ¿No? Como he pasado de ser Ese niño Que cuando vienen aquí A visitando Que además nos encanta ¿No? Ver esa ilusión Con la que nos admiran Con la que ven el programa Desde sus casas Y te pones a pensar Yo fui esa persona En ese momento Y a día de hoy Pues me encuentro Afortunadamente Gracias a A ese apoyo ¿No? Que me mostró este equipo En el lugar que estoy Que se han contestado Que de aquí damos las gracias Porque han sido muchísimos Pues Tengas la opción De ver la respuesta correcta Bueno y si De Avalanche hablamos La de la fotografía Bueno Lo primero que es Esto se hace a través Del teléfono de la tele Y no es al mío propio Y todo el que tenga el contacto Me ha enviado la respuesta A algunos acertijos Y le tengo que decir Mira Puede estar bien Pero por favor Envíalo a los canales correctos No aquí Quizás recuerde también Cuando participaba Como oyente Pues Los DVD De la Semana Santa anterior Que conseguí en un sorteo Yo participando Y la verdad que son Cosas que motivan Para seguir Para seguir en el programa Seguir En toda la línea De todo De todo el episodio Y la verdad que Son ideas que creo Que calan en las personas Iba a una familia Ya hecha Después de siete años Y cuando llegas A un sitio Y ya está todo formado Pues un poco Te ves un poco Solo Comienzas Pero cuando te das cuenta De que todo está Xuxan De que están ahí contigo De que Nos lo pasamos genial Fuera parte De las cámaras Cuando Cuando no se está emitiendo Es cuando mejor Nos lo pasamos Y la verdad que Que me quedo con eso Con la familia Y con las ganas De seguir creciendo Con ustedes A esta es Pasión Por nuestra Semana Santa Pues yo le doy Las gracias A todos los Telespectadores Por el cariño Que nos han dado En esta década Al director Y a los compañeros De Radio y Televisión Marchena Que nos han permitido Pues desarrollar Nuestro programa Tal y como Habíamos pensado O como Siempre queremos Y por supuesto Deseamos Seguir tocando Muchos años más El llamador De la Semana Santa Marchelera Aquí En la pantalla De Televisión Marchena Y como no También en nuestro Espacio de Radio Así que Gracias y felicidades También a todos Nuestros telespectadores A esta es Pararse ahí En Dentista Elisa Isabel y Guisado González Siempre hemos estado Preparados Para cuidar La salud de tu boca Con nuestro Protac en 3D De diagnóstico avanzado Para implantes Cirugía de cordales Y caninos retenidos Elevación del seno maxilar Y valoración de sinusitis Y ocupación de los senos Disponemos de la sedación Consciente Y la anestesia sin dolor Para reducir la ansiedad Y relajarse Durante el tratamiento Así como relleno de labios Con ácido hialurónico Contamos con Ortodoncista exclusiva La doctora Laura Carave Ahora más que nunca Te mereces sonreír Calle Padre Isaac Morillo 23 ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense Te ofrece el mejor surtido En sartenes Hoyas Cuchillos Copas Y vasos Para tu mejor vino Cazuelas de barro Para todo tipo de cocinas Y como no Para tus dulces Todo tipo de moldes Y complementos Comercial Marciense Productos de primera marca Con garantía Y al mejor precio Que suene de nuevo El racheo El mandato Los pregones Que suenen al compás Las marchas O el silencio tronador Y que se sienta El discurrir de los nazarenos A la orden del celador A esta es Que suene el llamador De la semana santa marchenera Bueno pues nos encontramos Con don José Tomás Montalcista Montes Álvarez Director espiritual De varias cofradías De nuestro pueblo Asesor espiritual también Del consejo de hermandades Y cofradías de nuestra villa Párroco de este templo De San Juan También de San Sebastián En primer lugar Muy buenas Muy buenas Alberto Me alegro saludar Don José Tomás Una de las preguntas Que se hacen los cofrades Los marcheneres y marcheneras Después de Esas normas Que editó O que Hace poco publicó El arzobispado de Sevilla Sobre lo que se podrá hacer Honor en Semana Santa Para aclarar un poco ¿Qué podrán hacer las hermandades Los días de pasión? Bueno pues El abanico es amplio El abanico es amplio Lo único que pasa Que las hermandades Deberían de pensar un poco Cumpliendo Y fijando Esas normas bases ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Y hasta dónde Podrían llegar Pero Si es verdad Que aunque Parezcan que limitan un poco Tampoco limitan tanto Dan muchas posibilidades Sobre todo También orientan mucho A lo que puede ser La mejor forma Para poder Afrontar esta semana Santa tan especial Bueno A los cofrades A la gente en general Leyendo un poco Estas normas Del arzobispado de Sevilla Les chocaba mucho Que el domingo Lunes, martes Y miércoles Si se pudieran Montar altares O se pudieran Venerar a imágenes Y sin embargo El jueves, viernes y sábado No Claro Es que Hay que comprender una cosa Es decir Si es verdad Que normalmente La Semana Santa Nosotros la vivimos En la calle Vivimos Nuestros actos públicos Son actos externos En la calle Y las parroquias Se mantienen Pues los oficios El acto litúrgico Y aunque Por ejemplo Jueves Santo En la parroquia De San Sebastián O en la madrugada En la parroquia De San Miguel La hermandad se reúne Sale la procesión Y ya está en la calle Todo el tiempo Hasta que vuelve a entrar Entonces entra Y se recoge Y se termina Lo que es El acto penitencial Claro ¿Qué ocurre? Que lo que se busca Es que no se afecte Que eso lo recalca Muchísimo San Norma Que no afecte A lo que es El trido pascual A lo que debe de ser La liturgia central De todo el año cristiano Muerte Pasión Muerte Y resurrección De Cristo De esta forma Pues lo que se pide Es que no haya interferencias Entre a lo mejor Una veneración A una imagen O la exposición Sino que Se deja la puerta abierta A poder Reunirse Hacer actos de adoración A la Eucaristía Restar vía crucis Hacer horas santas Hacer 20.000 cosas Durante esos días Pero evitar Que todo lo que es Podemos decir La expresión popular Se haga dentro De la parroquia Y afecte A lo que son Las celebraciones litúrgicas Más importantes De todo el año Para la iglesia Esto no obedece Como mucha gente Piensa que El jueves Y el viernes Son días festivos Que se puede Congregar mucha gente En el templo Sino más bien A la liturgia Claro Es para preservar La liturgia Es decir Es para preservar Sobre todo El tema de la liturgia Muchas veces A lo menos podemos pensar Que es porque es festivo Y porque va a venir Mucha gente O porque va a hacer Pero más que nada Es por el tema litúrgico Es decir Pensad que si Se pone una imagen En veneración Y están en ese momento Las visitas al monumento O están en ese momento Los santos oficios Y esa imagen Está en veneración ¿Qué es lo que se lleva O lo que conlleva? Pues una cantidad de gente Pues echando la tarde Del jueves santo Viendo imágenes Y claro Pues eso afecta A que a la hora De celebrar Pues en los templos Esa Las celebraciones litúrgicas Pues entonces Haga sobre todo De hincapié Y en las normas Pues dice precisamente Eso de una forma muy clara Dice que las hermandades En sus templos A no ser que sea Por un motivo pastoral Extraordinario No se podrán celebrar Los santos oficios Siempre dentro de la parroquia Que es el ámbito Donde siempre se ha celebrado Entonces Lo recalca muy bien Sobre todo Porque tampoco Se puede utilizar Los santos oficios Para solemnizar Pues a lo mismo A lo mejor un templo Que nunca ha tenido Los oficios Y ahora pues este año Pues quieren a lo mejor Solenizar un poco Esa cuestión Si es por motivos pastorales Porque es una devoción Muy importante Si se podría hacer Pero las mismas normas diocesanas Te recomiendan Que se sigan manteniendo Esas celebraciones litúrgicas Dentro de Del templo parroquial Y que las hermandades Durante esos días Pues si podrán hacer Por ejemplo Las normas te dicen Que si una hermandad Tiene su salida Su salida procesional A una determinada hora Pues que se reúna Hagan el acto De la oración Que ellos mismos han mandado Como estación de penitencia Que el viernes La noche del jueves Viernes santo Recomiendan Que se hagan Actos propios del viernes santo A partir de las doce de la noche Como vía cruzi El sábado santo Pues recomiendan Que se haga Liturgia de las horas Si se reúnen La gente de la hermandad Las oraciones De las estaciones de penitencia Que es lo que se quiere evitar No el acto cultural De la hermandad Sino lo que se quiere evitar Es la aglomeración De personas Que afecten A la vida litúrgica De la vida litúrgica De lo que son las parroquias Entonces claro No podemos decir Si es en la parroquia Si pueden No hay veneración Si es en el templo Si hay veneración Si no Entonces Siempre se suele poner Una norma general Por eso también choca Que tú digas Bueno El jueves viene santo Que es cuando deberíamos A lo mejor Poder Esos días principales De la semana santa Es cuando menos cosas hay Bueno pues Ya cada uno puede opinar Lo que quiera Pero El arzobispo Lo que ha buscado Con esas normativas Un poco Es más preservar El sentido De la De la semana santa Por ejemplo Hay diócesis Y en estos alrededores Podemos verlo Por ejemplo En Huelva En la que El sábado santo No hay procesiones En Málaga Tampoco hay procesiones El sábado santo Están prohibidas ¿Por qué? Porque No se quiere Que ninguna procesión Ningún acto litúrgico Ningún acto Que se pueda hacer Esté por encima O aclomere más gente Que lo que puede hacer La vigilia pascual Que es el centro Del momento De la fe cristiana Entonces Muchas veces Tenemos que saber Compaginar Lo que es La vida litúrgica La vida de la iglesia Con lo que es Nuestra expresión popular En esos días Y siguiendo Siguiendo estas normas Una de las recomendaciones Es que no se monten Altares de insignia En los altares Si quiere hacerlo Cualquier hermandad Debería utilizar Otra estancia ¿No? Del templo Claro Es decir Los altares de insignia No dejan de ser momentos En los cuales Las hermandades Montan Un altar de insignia Que Podemos decir Que Acompáñanos Los días previos A la salida procesional Cuando llega La salida procesional Esa tarde insignia Se desmonta Y empieza a dársele A cada uno Lo que tiene que llevar Cuando termina La procesión Las insignias Pues ya No vuelven Al altar de insignia Ya Se ve Una procesión Que ya ha salido Cuando tú llegas Al templo Ya no ve Al altar de insignia Montada Entonces claro Si es verdad Que Que hace un altar De insignia Montado Si no va de procesión Es decir Para qué quiere El senatu Puesto allí En un pie Si no va de procesión Si no hay ningún tramo Que vaya a llevarse senatu Entonces claro Que se está pidiendo Un poquito también De cordura Y que El sentido Este año Pues no puede ser Otro momento Sino que De darnos cuenta Que estamos llamados A vivir de una forma Más íntima Y espiritual Nuestra relación En la Semana Santa Con nuestras imágenes Titulares En nuestra hermandad Y siguiendo con dudas Que pueden tener Nuestras hermandades O los cofrades En general ¿Las hermandades Podrían montar Altares extraordinarios Durante los días De Semana Santa? Claro Mira No te dicen Es decir Lo único que te recomiendan Como tal Es que monte Un altar de cultos Extraordinario Es alta de cultos Que estaría En el altar mayor Pues durante La Semana Santa O durante todo el tiempo Que estuviera montado Durante esos días Con que objetivos Que todos los fieles Que puedan llegar Contemple las imágenes No en su retablo No en su capilla Sino De una forma más solemne En un gran altar Donde puedas recibir Culto y la veneración De los fieles También te recomiendan Que se pongan Las imágenes en veneración Que se puede venerar Las imágenes Claro Pidiendo que no se haga Durante el jueves Viernes Ni sábado santo Sino que solamente De domingo Al miércoles santo No te dicen Que no puedan montar El paso No te lo dicen tampoco Eso le iba a preguntar ¿Se podría entronizar Una imagen en un paso? No se No es nada Que te lo prohíba No pone nada En las normas Que no se pueda montar El paso Pero si la cuestión Está en que Montas un paso El paso es Para que la imagen Procesione Y si no procesiona ¿Qué sentido tiene Que la imagen Este montar el paso? Entonces claro Por eso no tiene mucho sentido No se habla Del montar el paso Pero claro Por ejemplo Te dicen que puede Puede ponerse A la veneración De los fieles Esas imágenes En ningún sitio Te dice que no pueda estar No es decir Que no pueda estar A lo mejor En una especie De altar de culto La imagen Sino De veneración Sino que no esté Abierta a la veneración De los fieles Entonces tenemos Tenemos que saber Muchas veces Conjugar todo eso Porque muchas veces A lo mejor podemos decir No es que Se prohíbe esto Esto y esto Pero también se deja La puerta abierta A poder hacerlo Eso de otra forma Pero de otra manera Diferente Entonces pongámonos Por ejemplo En la situación Viernes santo Por la mañana La hermandad de Jesús Podría realizar Algún acto Quiero decir Donde los fieles Pudieran pasar Delante de la imagen Del nazareno Algún tipo De altar especial ¿Qué podrían hacer Que incluso en tu hora Estar en veneración? En veneración Te ponían Que no se puede Estar en veneración En esa fecha Entonces claro ¿Veneración en qué sentido? Pues veneración En qué sentido Que tú pongas La imagen Como si fuera Un besapié O un besamano Cuando no debería De estar puesto Porque es lo que Sí te dice Que no debería de ser Pero claro Si tú pones Las imágenes Durante esa semana En un altar En el que la imagen Está un poco más cercana A la gente Pues tú no lo tienes En veneración Si no estás A la vista del pueblo Entonces Es un poco Que hay que darle Mucha fuerza a la cabeza Y pensar muy bien Que hasta qué punto Se incumple la norma Y hasta qué punto No se incumple Bueno ya para finalizar Ya a nivel personal Usted don Tomás Estaría a favor De cuando pase la pandemia Esperemos que sea pronto Haya una protección Extraordinaria De acción de gracias Bueno yo Cuando descubrí En los libros antiguos Que el 400 aniversario Del voto de la Inmaculada Se había realizado En una fecha En la que danábamos Por cierto Y podemos asegurar Como yo siempre he asegurado Que somos el primer pueblo En celebrar la misa El voto de sangre En una misa solemne Pues me puse a moverme Para solicitar Una procesión magna Mariana Y como comprenderás Pues a mí La expresión popular Es algo que llevo en la sangre Y lo he vivido siempre Lo he experimentado Por lo cual a mí Todo lo que sea procesiones No me importa Siempre y cuando tenga Un verdadero sentido Y tenga una buena organización Y un buen motivo Para hacerlo Y la finalización de la pandemia Sacar una procesión Siempre ha sido Un motivo Tradicional De siglos En Naciones de Gracia A tantas imágenes Por esos motivos Entonces por lo cual Pues yo lo vería Vamos Lo vería No es que lo vería bien Sino como se dice En la iglesia Creo que sería justo Y necesario Bueno de hecho La historia nos dice Que en otras epidemias Lo que hacían las hermandades Era todo lo contrario De ahora Salir a la calle Porque desde luego Con otras normas Es que eso Claro La concepción es diferente En las épocas Pero claro Si es verdad Que muchas veces A lo mejor Pues se echa eso De menos Yo si he pedido Y así lo hacemos En todos los cultos Todos los cultos Que se están celebrando Tienen un motivo Que es el fin de la pandemia Es decir Hacemos El trigo Que se ha hecho En San Sebastián Trido de rogativas Por el fin de la pandemia Trido de la pastora El trigo De la viéndole de San Parado A las hermandades Les he pedido a todas Que por favor Todos sus cultos Tengan un fin Que sean Quinarios rogativos Por el fin de la pandemia El ejercicio Siete domingos de San José Por el fin de la pandemia Tenemos que saber Pedir también Al señor El fin de esta pandemia Y antiguamente Lo hacían Pues precisamente Sacando las imágenes A la calle Como una forma De agarrarse De protección Y a nosotros Nos toca Ahora mismo Que en este momento De esta sociedad En la cual Las cosas son diferentes Y ya no es una sociedad Creyente Y como cual Que vean El auxilio Solo viene de Dios Sino que Pues es al contrario No es más Increyente Que otra cosa Pues claro Nosotros no podemos Dejar ese lado Sino al contrario Ya que no podemos Hacerlo fuera Si lo podemos Hacer dentro Y es el momento Y es el momento Que tengamos En todos los cultos Y yo invito A todas las hermandades A todos los cultos De que se hagan A todas las oraciones Personales Que todo el mundo Rece Que siempre Mantengan Sus peticiones Y la intención Especial Del fin de esta pandemia Ahora nos toca A nosotros Pedirle Al señor Por el fin De esta pandemia Y este año Bueno No deja de ser Un año Tan especial Que nos toca vivir Y que debemos Nosotros intentar Pues poner de nuestra parte Con nuestras oraciones Para que esto termine pronto Bueno pues desde luego Ojalá que Dios Y todos los santos Intercedan Para que sea Lo más pronto posible Don José Tomás Muchísimas gracias Por aclararnos Estas normas Del arzobispado Y yo creo que Nos vamos con una idea Más clara De lo que podremos vivir En estos días de pasión Este año Como decía Nuestro amigo Curro Este año La procesión Más que nunca La llevamos por dentro Entonces La llevamos por dentro Con lo que es Con lo que se dice Con ese dicho Y que no deja de ser Algo real Es decir Que este año Nos toca Pues vivir la Semana Santa De otra forma Diferente A la que vivimos Incluso el año anterior Que el año anterior Fue una Semana Santa Telemática Todo fue retransmitido Sin poder asistir Pero este año Gracias a Dios Si Dios quiere Pues podremos Por lo menos Visitar nuestras imágenes En los templos Nuestras hermandades Y poder disfrutar De una Semana Santa Más espiritual Más de nosotros Ir Y este Y yo lo decía Va San Sebastián ¿No? Este año Nos toca a nosotros Y en busca del Señor El Señor siempre sale a la calle En busca nuestra Y viene a nuestro encuentro Y pasa por nuestras puertas Por nuestras calles Y la Virgen la contemplamos Pasando por delante nuestra Y ahora nos toca a nosotros Y a contemplarlos ellos Nos toca a nosotros Devolverles esa visita Que todos los años Nosotros esperamos a las calles Y nosotros esperamos a las calles de nuestro pueblo Pues nos toca este año Y nosotros a los templos A buscar el consuelo del Señor Y la Santísima Virgen Bueno, seguro que los marchineres y marchineras Pues van a responder Con esa visita a los templos Y a nuestras imágenes Lo dicho Que tenga usted una buena cuaresma también Igualmente Os deseo que tenga una buena cuaresma Buen programa Y sobre todo Pues bueno Que este año Tan diferente Pues sepáis llegar a todo el mundo Como siempre lo hacéis Muchísimas gracias Pues nosotros Continuamos aquí En A Esta Es Contándoles Pues otras muchas cosas Que seguro será de su interés Que suenen los tambores y cornetas Los murmullos y las saetas A Esta Es Que suene el llamador De la Semana Santa Marchenera Pues aquí estamos de nuevo Con la parte por el todo Cofra de Quino Romero Estamos teniendo ya aceptación Estamos viendo que nos están mandando selfies Lo vamos a mostrar la semana que viene Pero Vamos a recordarle A los que se acaban de incorporar En que consiste la parte por el todo Cofra de Pues es muy sencillo Nosotros vamos a mostrar Partes de un todo Y nuestros espectadores Pues tienen que adivinar Cuál es ese todo Vamos a mostrar Las dos primeras pistas que llevamos Y ahora vamos a avanzar Con una tercera Y ya Tenéis que acertar Con estas tres pistas Es muy facilito Yo ya creo que tengo una idea Bastante Hecha de El todo Que estamos buscando Ahí ven la primera imagen Que les mostrábamos esta noche Ahí tienen la segunda Y Añadimos la tercera Aquí no Esta es la tercera Imagen De esta parte Por el todo Cofra de Que hoy buscamos 652 629 999 Con esa respuesta Y entran En el sorteo De este saquito De incienso A esta vez Con un aroma Muy marchenero Y vámonos ahora Pues con el segundo premio Ya saben Una botellita Y un saquito de incienso O una taza Y un saquito de incienso Que se pueden llevar ¿Cómo? Pues muy fácil Haciéndonos llegar Imágenes De cómo ven El programa Haciéndose un selfie Coger el móvil Y hacernos llegar Pues ese selfie Viendo Viendo la tele Y viéndonos A nosotros Bueno pues Si nos mandan también Fotografías De esta cuaresma Quiero decir De cómo están viviendo En su casa La cuaresma Que está a punto de llegar Si tienen algún altar casero Si sus niños Se visten también De costaleros O están haciendo Algo cofrade También entran En el sorteo De esta botella Y esta taza Con un saquito De incienso De esta vez Y Nos vamos A la tercero Que ahora sí que tenemos Este premio Ahí lo tienen Este incienso El cautivo Que nos ofrece Pues este incensario Estos saquitos de incienso Y este carbón ¿Para qué? Pues Para que nos hagáis llegar Rarezas de nuestra Semana Santa Puede ser Un Un bolentín antiguo Una papeleta de sitio antigua O cualquier cosa Que Signifique algo Para ustedes Y Nos lo queráis hacer llegar Bueno a ver Que nos ofrece Nuestros televidentes Estamos deseando Mostrarlos aquí En nuestro programa 652-629-999 Quino La semana que viene Damos Ya la respuesta De esta parte Por el todo Planteamos otros Y vemos las primeras imágenes Que nos están llegando Efectivamente Bueno pues Nosotros continuamos aquí En Aestas No se muevan Mándanos tu opinión La forma de vivir La forma de vivir Nuestras tradiciones Los cultos Actos importantes Quino Romero Por ejemplo Echando un poquito La vista atrás Este año Nos hemos quedado Como tantas cosas En romería Y la hermandad del Rocío Pues también Se ha adaptado Y Expuso su sin pecado ¿No? En estos días Donde debería estar Pues haciendo el camino Sí Aparte Vimos como Otras iniciativas Con las colgaduras Representando este sin pecado Han estado llenando Todos los balcones De nuestra localidad Y hemos visto como Aunque no han podido Realizar el camino El Rocío Ha estado bastante vivo En nuestra localidad Y Jorge Esto que te toca a ti Bastante de cerca La Asociación de la Medalla Milagrosa Ha habido Bastantes acontecimientos En estos días Después de Semana Santa De 2020 Sí La verdad es que Este año Gracias a Dios Pues Se está reactivando Un poco El movimiento Dentro de la Dentro de la Asociación Y Pues gracias A A A La labor De 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 las personas Que trabajan allí Dentro de la Milagrosa Y de la Beneficencia de las personas Pues Se pudo restaurar La Virgen Que está en el altar Y Se hizo una exposición También del altar La La hornacina La hornacina También se la ha restaurado Antonio Pliego Nuestro compañero Y aprovechando Un poco Los actos De 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 su Triduo Y de su Festividad Pues se presentó Igualmente El cartel El cartel El cartel Representativo De la salida También Como no hubo salida Pues se hizo Un altar Efímero Y Digamos Un poquito más Laborioso Más trabajado Y la verdad Que tuvo muchísimo Muchísima Aceptación Es algo Bastante curioso Que Las primeras veces Que Participamos Dentro de la Junta Antonio Pliego Y yo Comentaba Antonio La posibilidad De Bueno La cantidad De gente Que Ve la milagrosa Es algo Que es curioso Y hay mucha gente Que desde casa A lo mejor Voy a tirar Mucho Barre Mucho Para casa Pero Como no es Ninguna Armanda Y una Asociación Que necesita Tanto Apoyo Pues me Vaya Permitir El lujo Y el privilegio De poder contaros Esta anécdota Aquí No lo puede decir Perfectamente Que también Está allí Con nosotros Y trabaja Muchísimo Con nosotros Es rara Es raro La vez Que estamos Allí Limpiando Haciendo Cualquier Tipo De altar Cualquier Tipo De preparación De culto Lo que sea Enquejamos La Puerta Porque estamos Allí O reuniones Que tenemos Enquejamos La Puerta Y es Increíble La cantidad De gente De devotos Que pasa A ver La Virgen De la Medalla Milagrosa Y es Algo Que impacta A que sí Quino Si aparte También Esta pandemia Nos ha traído Imágenes inéditas Como la Virgen De la Medalla Milagrosa En la parroquia De San Sebastián Donde Pudo celebrar El trido Y con un aforo Mayor Que la capilla Puede Puede Aguantar Y en la parroquia Pues quizás Sea la primera vez Que ha recibido Eso Se hacía antiguamente ¿No? Sí Se hacía antiguamente El traslado A San Sebastián Y se realizaba Ahí el trido Ya desde que Eso pues se hace En la capilla Tampoco La capilla Siempre se llena Una cantidad De gente Que se llenan Todas las dos naves Digamos En la habitación Que está A Nesa A la nave central Y lo que pasó Fue también curioso A lo que dice Quino De la cantidad De gente Y la devoción Que tiene A esta Virgen Cuando en San Sebastián Eso Teníamos que cerrar La puerta Teníamos que cerrar De hecho Era yo el encargado En Para permitir El aforo El aforo Porque el primer día Hubo mucha gente Se sobrepasó Un poquillo El aforo Don Tomás Estuvo bien Decirnos que Teníamos que tener Cuidado Con la Con la La medida de seguridad Y demás Y al día siguiente Tuvimos que poner En la puerta Y sintiéndolo mucho A muchos devotos Que iban Que llevaban un poquito Con la hora justa Ya se encontraron La puerta cerrada Y es curioso Es curioso La devoción Que se tiene A la medalla Milagrosa Y ojalá Y desde aquí Lanzó El testigo A los más jóvenes Que el que tenga Devoción Y eso Que se acerque por allí Que hace falta Manos Y sabias nuevas Porque es una Una devoción Que si no se cuida Si no se mima Pues se irá Diluyendo también En el tiempo Bueno pues Con ese mismo pensamiento La hermandad De la Veracruz Llevó a la Virgen De la Esperanza Coronada Nuestra Señora De la Esperanza Coronada Hasta San Juan Para celebrar Su triduo En un templo Mucho más amplio Y además Nos dejó pues También Imágenes inéditas Algo que también Nos toca muy de cerca Miguel Este año La tertulia cofrada Del llamador Nos ha nombrado A Radio y Televisión Marchena Como llamador De Platán En 2021 Pues si La verdad es que Fue una grata noticia Allá por Finales de año De 2020 Hace un par de meses Y bueno Cuento un poco La anécdota Pues nos fue avisando El director De Radio y Televisión Marchena Nos fue avisando A cada colaborador Que participamos En diversos programas De Televisión Marchena Y bueno La verdad es que No sabía muy bien Para qué era Veníamos todos Estaba un poquito asustado Sí, veníamos todos Como bueno A ver qué es lo que ocurre Porque todo el mundo Bueno, no sé Veníamos Además Cada uno con una idea No, creemos que puede ser Bueno, pues la verdad Que fue una grata noticia Porque bueno Yo creo que es una designación Después de tantos años Que tienen muchísimo valor Aquí en Marchena El llamador de plata Y la verdad es que bueno Pues recogemos ese Ese llamador Con muchísimo gusto Y por supuesto Dándole muchísimas gracias A la tertulia Porque bueno Ha tenido bien eso A valorar un poco Pues también nuestra trayectoria ¿No? En todos estos años Que al final Se trata de eso De representar Con ese llamador Pues Un trabajo realizado ¿No? A veces por personas individuales A veces por grupos de personas Y bueno Y este año Pues nos ha tocado Radio Televisión Marchena Y desde aquí Pues muchísimas gracias Para este tertulia Por tenernos en cuenta No solo Hay que recordar Que no es solo el premio Para A esta es A esta es Dentro Está dentro de Radio Televisión Marchena Sino para todos los colaboradores Que participan en las retransmisiones Para cámaras Para todo Y para los históricos ¿No? Que comenzaron en esto Tanto en la radio Con Luis Jiménez Gavirán Bueno Con la pasión según Marchena De la Cruz al Palio Manolo Bernal Y bueno Y otros tantos ¿No? Que a lo largo de estos Casi 40 años Pues han estado en estas labores Quino Y una efeméride Que se está viviendo este año Es el Bicentenario De la Hermandad de la Humildad Y bueno Para celebrarlo un poco Hicieron lo que Más o menos se va a hacer en Sevilla Con el pregón ¿No? Una exaltación A muchas voces Pues efectivamente De todos los actos Que la hermandad tenía Ha preparado Pues tristemente No han podido realizar Ni un tercio Aunque sí Nos han permitido Realizar Como tú bien dices Esta exaltación O este pregón Del Bicentenario En el que participaron Pues bastante Hermanos mayores O sobre todo Los pregoneros De la hermandad Que han tenido a bien El pregonar De nuestra Semana Santa Y en el que también Pues una Una parte bastante Significativa Fueron las medidas De seguridad Como bien sabéis Pues el aforo Estaba acotado No se podrían entrar Con Solo con invitación Y en el que muchos hermanos Pues no pudieron Asistir Aunque sí Lo tuvieron en directo Pues a través de esta casa Y quieran o no Pues también Un poco acercar Esta La Semana Santa O en este caso Este pregón A todos los hogares En estos tiempos Cártel conmemorativo Se presentó también En la onomástica De Nuestra Señora De los Dolores Pues Esa nueva corona Donada por un grupo De hermanos Que la verdad Le da una estética Muy particular Ya saben que Normalmente pues Luce Diadema Como también En la hermandad Del Dulce Nombre Se han presentado En el pasado mes De diciembre Pues los nuevos Cireales Que también Han sido una donación Y que bueno Sin duda Están deseando Estrenar En esta corporación Del Jueves Santo Y Nos vamos ahora Con algo que no sé Pero a mí me impactó mucho Ver La exposición Del Corpus Christi Al pueblo de Marchena Don Tomás Mostrándola Desde esa puerta Ojibar De San Juan Otra de las celebraciones Que Se nos ha quedado En el tintero Y que se transformó Por completo Nos vamos Amoldando A la situación La vida sigue Y nosotros Tenemos que estar Sin olvidar Que Que hay cosas Importantísimas Como por ejemplo La exposición Del Santísimo Al pueblo de Marchena Y esa bendición Pues Todas esas cosas Se tienen que Amoldar Un poco Que no puede salir El Corpus Y el Corpus A la calle Como conocemos Como hemos conocido Años atrás Pues Se amolda Y es que no queda otra En la situación Que estamos viviendo También recuerdo El día de la patrona También Radio Televisión Marchena También estuvo Estuvo retransmitiendo Y estando ahí En el momento Pues la Virgen del Rosario Es muy importante Para todos los marcheneros Patrona Y protectora De nuestro pueblo Y estuvo ahí Tele Marchena Radio Televisión Marchena Y llevándole a todos No es que Tenemos que amoldar Un poquito A todo lo que estamos viviendo Este año Que no podrá Dar buena razón De eso Su pregón Y el de Manuel María Roncel Pues Están ahí Pendientes A ubicación Y tendrán que amoldar Porque esta situación No sabemos el tiempo Que va a durar Imágenes que nos dejan Estos tiempos Cruces de Mayo En terrazas Para celebrar Pues esta festividad Nos vamos también A ver Por ejemplo Pues A los sanitarios Que agradecieron Por ejemplo A la hermandad Del Dulce Nombre Que les suministraran Mascarillas caseras Cuando había tanta escasez En los primeros momentos De la pandemia Y también Tenemos que recordar Compañeros A cofrades Que nos han dejado En este tiempo Además de nuestro compañero José Antonio Pérez Parra José Manuel Sevillano Que bueno Ha hecho tanto Por la asociación De la Merced Fotógrafo incansable De nuestra Semana Santa Nos dejó de forma inesperada De hecho Fotógrafo Primer Cártel De la Semana Del segundo Cártel Bueno El primer cártel Editado De esta vez Fue suyo De José Manuel Sevillano Y además Yo creo que Buque insignia De la asociación De la Merced Que pierde uno De los vástagos Más importantes Y la verdad Que es una verdadera pena Y una verdadera pérdida Para el pueblo de Marchena Porque son gente Que van dejando huella Por donde iban pasando De hecho Estuvo con nosotros En los últimos Yo creo que En los últimos programas Que ya hicimos De la temporada pasada Estuvo con nosotros Aquí sentados Explicándonos Todo lo que había avanzado En lo que es esta asociación Y que Poco a poco veía Que bueno Nos contaba el tema de la obra Que iba a avanzar Que iba a empezar ya Que estaba todo muy Y estuvo aquí Pues ya te digo Una gran pérdida Una gran pérdida Para el mundo cofrade Y para el mundo activo De la Semana Santa Porque sabemos que La Semana Santa Engloba a mucha gente Pero de las personas activas De las que tú siempre Dime un nombre De los que siempre estabas Bueno También fue una gran pérdida El vestidor De la Virgen de la Palma El eterno vestidor Diego Colchero Que también nos dejaba En el pasado 2020 Nos dejaba también Melchor Vara Martín Que era un fraile mercedario Muy vinculado también Precisamente A la hermandad De la Borriquita Y bueno Nos sorprendía mucho Cuando volvieron Las misas Después del confinamiento Ver esas iglesias Con esas bancas Con mucha distancia De seguridad Con papelitos Que te indicaban Que ahí no te podías sentar Algo a lo que No estamos habituados Desde luego Y además Un pueblo como Marchena Que suele ir Asistir bastante A las misas dominicales Hay muchísimas Muchísimos horarios De misas dominicales Y el sábado Y casi siempre Hombre Que hay un afro Bastante bueno Dentro de esas misas Pues se ha tenido Que reducir Incluso cambiar Los horarios de misa En fin Son medidas Que han venido Y por desgracia Van a estar Un tiempo Y tenemos que hacernos Hacernos un poquito A la forma de vivir De una forma diferente Yo creo que Antes nos quejamos De la vida que teníamos Y ahora no nos damos cuenta Que Éramos ricos Y no lo sabíamos Eso es la frase Bueno pues Ya por concluir Nos sorprendió También mucho La obra pictórica Esa ofrenda Que cada año Se le realiza La Virgen de las Lágrimas Que este año Pues la realizaba Marco Antonio Manes Por cierto amigo De este programa Al cual le mandamos Un saludo Una obra pictórica Aquí no Que La verdad Él no está más acostumbrado A ver porque Tienen relieves No es una obra al uso Si la verdad Que cuando Esta imagen salió a la luz Y la pudimos ver Sobre todo Por redes sociales Pues La impresión Fue inmensa No No esperar Una obra De tal categoría Sobre todo Para la Virgen de las Lágrimas Que se lo merece Así que Para mí Es una buena obra La verdad Y no solo También nos están dejando Bueno Esa impresión De ese cartel Tan bonito Y tan diferente A lo que estamos acostumbrados Sino Nuestros artistas marcheneros Aprovechando el confinamiento Y las redes sociales Están casi Emitiendo Vídeos en directo En el caso de Alberto Vega Verdaderas maravillas Que nos presenta Y nuestro amigo Nuestro compañero Antonio Pliego Que también Está presentando Obras pictóricas Y yo creo que también Es debido a eso A la cantidad de horas Que tenemos que pasar En casa Y personas Como con ese don Pues lo desarrollan Y más con las redes sociales Pues están ahí Y yo creo que también Es importante Nada más que Que se vaya difundiendo Pues hemos hecho Un poco el anuario De esta vez Para mostrarles Lo que ha ocurrido En nuestra ausencia Y que de verdad Pues nos ha sorprendido Y hemos Bueno Compartido con ustedes A través de nuestros canales En redes sociales Nosotros continuamos Aquí en A esta vez No se muevan Porque tenemos Todavía mucho que contarles Pararse ahí Libetel Te trae los mejores precios En telefonía móvil Internet y televisión Con internet 20 megas Y televisión Por tan solo 15 euros E internet 20 megas Televisión Y línea móvil Con llamadas ilimitadas Y 40 gigas de datos Por tan solo 30 euros Contratando ahora Te llevas nuestro kit De Semana Santa Con el incienso De A esta es Incensario de barro Y pastillas de carbón Además Instalamos Sistemas de videovigilancia Y alarmas sin cuotas Libetel Comunicaciones 959 503 200 Casa Vaquero Premia a sus seguidores En las redes sociales Con un nuevo sorteo De dos lotes De ocho cajas de cerveza Valorados en 230 euros Cada uno Todos los detalles En Facebook E Instagram Que suenen Los crujillos De las parihuelas La mecía De los palios Y las cadenas nazarenas A esta es Que suene El llamador De la Semana Santa Marchenera Memorial Sergio Rodríguez 30 años De música Cofrade En Marchena De la Semana Santa De la Semana Santa De la Semana Santa ors rodas De la Semana Santa Delambulación En Marchena De la Semana Santa De la Semana Santa De la Semana Santa De la Semana Santa Gracias. 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 La derecha atrás. Vamos a avanzar, vamos a avanzar que entre todo el mundo. La de frente está de lo mantén. La derecha atrás. Bueno, poco, poco, poco. Poco, poco ya. La derecha adelante y la izquierda atrás. La derecha. La derecha. La derecha atrás. ¡Vamos! La izquierda alante un poquito. Vale, izquierda alante. Bueno, bueno. Menos pato ya, ahora vamos. La izquierda alante. 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 La izquierda de la izquierda alante. Más tranquilo, no te vengas. No te vengas. No te vengas. Para adelante, fiebre. Vamos a unir un poco más. No hace falta más, derecha adelante. La hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro no va a realizar este año 2019 su salida procesional y tenemos que comunicar que a las 9 y cuarto se va a realizar un vía cruces en el interior del templo. No te vengas. ¡Suscríbete al canal! A esta es. La próxima semana comenzaremos con nuestro primer cabildo y ya estamos planteándole a nuestros televidentes pues unas cuestiones, Kino. Queremos este año que participen más que nunca y por eso le adelantamos el tema del que versará nuestro primer cabildo de la temporada. Efectivamente, es fácil de participar dejándonos comentarios en las redes sociales tanto Facebook como Twitter y por ejemplo hemos lanzado unas preguntas os metéis, respondéis y entre todos vemos aquí todas las opiniones de nuestros oyentes. Las preguntas que hemos lanzado serían ¿Cómo piensa que afectará la pandemia a nuestra Semana Santa? ¿Creará dificultad a la hora de conseguir miembros de Junta? ¿Dificultará la formación de cuadrilla de costalero? ¿Y pasará factura a nuestras bandas? Bueno, pues ya saben, si quieren opinar sobre este tema también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 652-629-999 en el Facebook o el Twitter y también el Instagram de A esta es donde hemos lanzado esta pregunta lo que nosotros hemos denominado la tertulia cofrade virtual de A esta es y bueno, esperamos esas respuestas para luego también debatirlas nosotros aquí en esta mesa así que le esperamos la próxima semana con esta cuestión ¿Cree que la pandemia afectará en algo a nuestra Semana Santa? ¿A la formación de nuevas cuadrillas y nuevas juntas en las hermandades? ¿Y las bandas? ¿Cómo van a resurgir? ¿O cómo van a salir parados de esta pandemia? Pues todo eso lo pueden ustedes empezar a comentar en nuestras redes sociales y a través del 652-629-999 en A esta es te leemos nosotros continuamos ¡Gracias! 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 A esta es Pues hasta aquí nuestra primera noche de estreno de temporada en Televisión Marchena con A esta es ya saben que volveremos la próxima semana que estaremos los miércoles y los jueves con todos ustedes aquí pues contándoles ya el inicio de la cuaresma en ese miércoles de ceniza y bueno con mucha ilusión para afrontar estos días como decimos inéditos que nos esperan Juan Pablo Jorge Miguel un día una noche intensa hemos presentado nuestro cartel hemos hecho muchas cosas y hemos puesto el pistoletazo de salida para esta décima temporada bueno de hecho ha sido una noche intensa y será una cuaresma intensa igualmente tendremos a lo mejor algunos actos menos por el tema de poder juntarnos menos personas pero aún así les prometo que trabajaremos para tener todo el contenido que siempre hemos tenido en esta es bueno igual que nuestro cartel pone la cruz de guía en la calle nosotros desde esta vez pues igualmente vamos a colocar esa cruz de guía ficticia en la calle y nuestro programa es Chandar hoy y esa cuaresma os acompañaremos durante toda la cuaresma y que disfrutéis de estos ratitos de cofradía y bueno y al hilo del cartel Jorge recordar a todos los telespectadores que nos envíen sus opiniones sobre todo de qué les ha parecido este cartel que el próximo miércoles les leeremos aquí en Televisión Marchena y nosotros pues nos despedimos hoy lo hemos hecho de una forma con un poquito de melancolía y con un pellizco en el corazón porque echamos en falta a un compañero José Antonio Pérez Parra que sin duda estaría por detrás de las cámaras supervisando también todo el control de este programa y ya saben que tristemente nos dejó el pasado año por causa del COVID a él le dedicamos esta cuaresma este arranque de temporada y siempre siempre estará en nuestro corazón hasta la próxima semana amigos el próximo miércoles estamos aquí con una nueva entrega de A Esta Es que suene el llamador de la Semana Santa Marchenera A Esta Es hacer que la Semana Santa llegase a todos los rincones de Marchena ese era el objetivo que se marcó Televisión Marchena hace poco más de tres décadas bien es cierto que eso ya lo había conseguido la radio años antes pero ahora el reto era diferente había que conseguir que las imágenes entraran en vivo y en directo a través de las pantallas y eso se logró en gran parte al empeño entusiasmo y dedicación de José Antonio Pérez Parra el técnico de la Semana Santa de Marchena Fue el Domingo de Ramos de 1990 la primera vez que los marcheneros y marcheneras pudieron seguir en directo la salida de la Hermandad de la Borriquita a través de la televisión algo que en aquella época fue novedoso y casi un milagro al hacerse con los escasos medios y la poca experiencia con la que contaba una entonces incipiente Televisión Marchena los meses previos fueron días de muchos preparativos y pruebas un trabajo coordinado por un jovencísimo José Antonio Pérez Parra que ya mucho antes había hecho pruebas de emisión siendo un adolescente de forma amateur su dominio del medio sus ganas de innovar y su don resolutivo fueron claves para que aquellas primeras retransmisiones y durante casi 30 años fueran posibles de forma autodidacta introdujo innovaciones técnicas en sonido dio el salto de analógico a digital introdujo la fibra óptica comunicación entre cámaras y realización hizo posible una cámara móvil a pie de paso y hasta una simulación de cámara grúa en 1996 entre otras muchas cosas hoy en día no se entiende en nuestra semana santa si las retransmisiones de radio y televisión Marchena y Parra con su tesón y constancia lo hicieron posible sin pertenecer a ninguna hermandad se convirtió en una pieza clave de la semana santa de Marchena y sin ser capillita confeso estaba en todos los actos de la cuaresma registrando grandes momentos con su cámara su inesperada y demasiado pronta desaparición nos ha privado seguro de un montón de innovaciones e ideas que aplicar en el futuro a nuestra semana mayor no hay duda que para que una tarea de estas características funcione hay que trabajar en equipo y muy duro pero nuestro pueblo y nuestros medios de comunicación han tenido la suerte de contar con el ingenio y talento natural de José Antonio Pérez Parra por eso siempre será el técnico de la semana santa de Marchena que suene el llamador de la semana santa marchenera a esta es ¿Crees que ha llegado el momento de cambiar tu equipo de descanso? ¿Vas a montar tu casa nueva y necesitas un colchón o sofá? ¿Tienes molestias de espalda y no encuentras en tu cama el descanso ideal? ¿Necesitas una cama articulada y que te aconsejen para el buen descanso de tus mayores o enfermos? En Diven te ayudamos a solucionar todos esos problemas e intentamos resolver todas esas dudas ponemos nuestros 25 años de experiencia a tu servicio ofreciéndote asesoramiento personal variedad de primeras marcas y gran diversidad de productos basados en tecnología punta conocemos todos los secretos para la construcción de tu bienestar Colchones Diven pensamos en tu descanso pensamos en ti En Marchena Centro Auditivo Óptica Rodríguez Barrera Centro utilizado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía dotado con las últimas tecnologías para la detección corrección y ayuda en sus problemas de audición Pira cita y le realizaremos una revisión audiológica totalmente gratuita nuevo plan de subvenciones para la compra de audífonos financiación a su medida Petro Bike Car Wash Petro Bike Car Wash es la más novedosa forma de lavar tu coche contamos con las últimas tecnologías como la espuma activa Foam agua caliente a alta presión agua osmotizada para evitar depósitos de cal y cera de alta calidad además de la opción de enganche para bicicletas aspirador de alta potencia y productos complementarios en tienda aprovecha ahora nuestra promoción especial por inauguración y consigue lavados gratis al repostar combustible Petro Bike Car Wash en travesía San Ignacio frente a Cruz Roja En Persisur sabemos que las ventanas son una de las partes más importantes de nuestras viviendas de ellas depende nuestro confort y el de nuestra familia aportando aislamiento térmico aislamiento acústico y seguridad además de diseños actuales y una extensa carta de colores y acabados apostamos por las ventanas de PVC a través del líder mundial de Kuning desde Persisur podemos ayudarle a que consiga que su casa sea un verdadero hogar estamos en Polígono Industrial Las Peñuelas Calle Almazara 5 y en el 95 484 4457 Red Local somos tu operador de internet y fibra óptica y también de telefonía móvil fija y televisión con un equipo de profesionales que se adapta a ti para ofrecerte el mejor servicio técnico y los mejores precios ahora todas las saltas que se hagan durante la cuaresma y Semana Santa tendrán un 20% de descuento en la tarifa de internet durante 6 meses y la televisión gratuita si eres de Marchena Paradas o Fuentes de Andalucía no dudes en contactar con nosotros en el 95 430 6508 o a través de la web Red Local Fibra Óptica somos tu operador local Desde Ciudad Casa Vaquero premia a sus seguidores en las redes sociales con un nuevo sorteo de dos lotes de ocho cajas de cerveza valorados en 230 euros cada uno Todos los detalles en Facebook e Instagram Tus ilusiones de un proyecto propio Tu capacidad de innovar Tus ganas de mejorar Marchena Es lógico que tengas dudas sobre cómo hacer realidad tus sueños y por eso queremos que sepas que ayudarte es nuestro trabajo Te daremos certidumbre, seguridad y te explicaremos cómo crear un proyecto ganador Lo llevamos haciendo hace más de 40 años y te vamos a demostrar que si confías en ti aprovecharás tu oportunidad El mejor momento es ahora Tutodescanso Tu tienda del descanso en Marchena donde podrás encontrar la mayor y más amplia gama de colchones bases, somieres, camas articuladas Disponemos de los colchones Hemos modernizado la imagen de nuestras instalaciones y trasladado nuestra oficina de calle Puebla de Cazalla a calle Madre de Dios número 10 para hacerles más cómodo el acceso a nuestros servicios Nuestros asesores están a su disposición para cualquier seguro que necesite ya sea de auto, hogar, decesos, vida, empresas y sobre todo en seguro de salud por sólo 23,50 euros mes precio total para toda la familia En la oficina de Madre de Dios también ofrecemos servicio de agencia de viajes Multiópticas Madre de Dios te ayuda a ver la vida mejor porque nuestro objetivo es proporcionar el máximo confort visual con un servicio excelente y sin renunciar a la calidad de las mejores marcas Y ahora, si quieres proteger tus ojos de los efectos de la luz azul dañina que emiten las pantallas puedes llevarte tus gafas con filtro de luz azul sin graduación en tan sólo una hora Multiópticas Madre de Dios En Dentista Elisa Isabel Guisado González siempre hemos estado preparados para cuidar la salud de tu boca con nuestro TAC en 3D de diagnóstico avanzado para implantes cirugía de cordales y caninos retenidos elevación del seno maxilar y valoración de sinusitis y ocupación de los senos Disponemos de la sedación consciente y la anestesia sin dolor para reducir la ansiedad y relajarse durante el tratamiento así como relleno de labios con ácido hialurónico Contamos con ortodoncista exclusiva la doctora Laura Carave Ahora más que nunca, te mereces sonreír Calle Padre Isaac, Morillo 23 ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la repostería? Comercial Marciense te ofrece el mejor surtido en sartenes Hoyas, cuchillos, copas y vasos para tu mejor vino Cazuelas de barro para todo tipo de cocinas Y como no, para tus dulces, todo tipo de moldes y complementos Comercial Marciense Productos de primera marca con garantía Libetel te trae los mejores precios en telefonía móvil, internet y televisión Con internet 20 megas y televisión por tan solo 15 euros E internet 20 megas, televisión y línea móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas de datos por tan solo 30 euros Contratando ahora te llevas nuestro kit de Semana Santa Con el incienso de Aestaes, incensario de barro y pastillas de carbón Además, instalamos sistemas de videovigilancia y alarmas sin cuotas Libetel Comunicaciones, 959 503 200